Buenos días, bienvenidos a esta decimosegunda reunión plenaria informativa de las comisiones de legislación general, salud, mujer y familia y legislación penal para tratar los proyectos presentados para despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a las señoras diputadas y los señores diputados presentes y también por supuesto a todos los expositores que van a venir el día de hoy, tenemos una extensa jornada de más de 55 expositores, tratando de alguna manera de ir terminando con este listado de propuestas de oradores que hemos tenido de más de 700 y que hoy ya quedan menos de 180, 200 expositores para las 3 jornadas que nos quedan, que son el próximo jueves y las 2 de la semana que viene. En primer lugar quiero agradecerles también a las presidentas de las 3 comisiones que integran este plenario junto a legislación general que son la diputada Carmen Polledo, el presidente de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Murgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal y la diputada Alejandra Martínez, presidente de la Comisión de Mujer y Familia. Por otro lado, recordarles, como siempre hago, que estas reuniones plenarias se transmiten a través de los sistemas de comunicación de la Cámara de Diputados, es decir, Diputados TV, y a través de YouTube y streaming, y que al tratarse de reuniones informativas no requieren el quórum para su celebración debido a que no están destinadas a producir dictamen, como así lo establece el reglamento cuando es una reunión para dictaminar. Por el otro lado, recordarles que a los señores expositores que van a tener 7 minutos, los cuales al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto para culminar su exposición, y que además, como venimos haciendo ya desde hace varias jornadas, vamos a alternar exposiciones a favor y en contra, de manera de poder, de alguna manera, intercambiar y tener diferentes visiones sobre la misma temática. La idea es enriquecer el debate. Como ya les decía, han pasado muchos expositores que nos han volcado sus visiones de este tema, de la despenalización del aborto, desde diferentes aristas, pero siempre, seguramente, lo que ustedes nos expongan hoy, seguramente va a servir para enriquecer. Estas últimas reuniones son claves, porque nos acercamos al momento de dictaminar, y en ese marco, todos los diputados están muy pendientes, más allá de su presencia o no, porque también nos siguen a través de las redes sociales, como les dije, a través de YouTube, muy pendientes de los contenidos de sus exposiciones, porque eso va a servir para formar convicción sobre los votos que va a tener estos proyectos, en un debate que, como siempre decimos, es un debate histórico, que se da por primera vez en la Cámara de Diputados, y obviamente donde hemos tenido unas jornadas interesantísimas, desde el punto de vista de poder huir a todas las voces, no por algo vamos a completar más de 700 expositores, cosa que muy pocas veces se ha visto en las reuniones plenarias informativas de esta Honorable Cámara. Si les parece, vamos a empezar con las exposiciones, yo los voy a presentar a los oradores, voy a decir sus antecedentes mínimamente, si algún orador quiere ampliarlo, lo puede hacer cuando suba al atril. Ah, y por último, les cuento que al final de cada bloque de la jornada, es decir, mañana y tarde, se va a destinar un tiempo para responder las preguntas que ganarán los diputados de forma escrita, por lo tanto les pido a todos los expositores que puedan, que se queden hasta el final, porque ahí es donde los diputados pueden, de alguna manera, sacarse las dudas sobre un tema que ustedes hayan expuesto, o también pueden ustedes tener la posibilidad de poder ampliar algo que les haya quedado pendiente de su exposición. Así que todos los que puedan hacer el esfuerzo será realmente bienvenido y muy útil. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al licenciado Juan Bautista Echeverry, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Austral e investigador del CONICET. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer por permitirme compartir algunas de las ideas que tengo sobre el debate que nos convoca. En esta oportunidad, me voy a referir solo a dos cuestiones, una relativa a cómo el debate sobre el aborto nos obliga a explicitar cómo entendemos nuestro acuerdo básico de convivencia y la otra referida a cuáles son los criterios con los que hemos de elegir qué comprensión de este importantísimo acuerdo consideramos más adecuada. Este debate nos presenta como enfrentados y contradictorios dos derechos humanos. el derecho a vivir del embrión derivado de su reconocimiento como persona y el derecho de la mujer a elegir en su intimidad y con autonomía si quiere continuar o no con su embarazo. Tomar una posición al respecto nos obliga a explicitar qué entendemos por persona, dignidad y derechos fundamentales y cuál es el lugar que consideramos que deben tener en nuestro acuerdo básico de convivencia. Si bien existe un consenso bastante amplio de que la base de este acuerdo se encuentra en el reconocimiento de toda persona como merecedora de un trato digno, este consenso parece escurrirse desde entre las manos cuando tenemos que determinar, como en este caso, quiénes son merecedores de ese trato y qué supone tal trato. Entendiendo la trascendental importancia de este debate sobre lo que llamamos nuestro acuerdo básico de convivencia todavía nos falta referirnos a los criterios con que fundar, cómo concretizarlo y así resolver el problema planteado por el debate sobre el aborto. Al respecto, una primera alternativa es afirmar que el único criterio racional que existe para resolver los problemas políticos, incluso aquellos que tienen que ver con los derechos humanos, es el que aportan las leyes procedimentales que fijan el modo de debatir y alcanzar mayorías en el Congreso. Una segunda posibilidad surge de proponer que el respeto a las leyes procedimentales brinda sólo legalidad a las decisiones políticas, pero no su legitimidad. La legitimidad se lograría cuando, además, se respeta la opinión moral mayoritaria. Una tercera opción sostiene que tanto la legalidad como la legitimidad de una decisión política son importantes y que la legitimidad de las decisiones como la que tienen que tomar en este caso brotan en palabras del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En síntesis, por un lado, el debate sobre el aborto nos enfrenta con nuestras diferencias más profundas como sociedad. Nos obliga a especificar cómo entiende cada uno lo que podríamos considerar el centro de nuestro acuerdo de convivencia. ¿Qué es lo que caracteriza a la persona? ¿Qué supone considerarla un ser digno? ¿Y cómo especificamos el contenido de los derechos fundamentales? Por el otro, a fin de cuentas, dos son las clases de fundamentos que se nos presentan al momento de tener que afrontar una posición acerca de cómo decidir si un embrión de la especie humana es una persona, cuál es el trato que merece y cómo concretizar sus derechos y el de quienes se encuentran gestándolo? Por un lado, o bien consideramos que la definición de quién es persona, trato digno y sus correspondientes derechos fundamentales es puramente creada por una mayoría parlamentaria o por el producto de un consenso moral y político más o menos aceptado y permanente, pero en último término circunstancial y cambiable o bien concebimos que el fundamento de nuestro acuerdo de convivencia surge del valor absoluto e irreversible de todo ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que al momento de decidir estamos y estarán implícita o explícitamente adhiriendo a una o a otra visión planteada. Por si alguno de ustedes estuviera dudando con cuál de dichas visiones identificarse, me atrevo a proponerles algunas preguntas que quizás les sirvan para terminar de decidirse. ¿Es competencia de los legisladores definir el núcleo de nuestro acuerdo de convivencia? ¿Qué sentido tienen los derechos humanos si su existencia y definición dependen pura y exclusivamente de una ley cambiable o de un consenso moral circunstancial? ¿Considerar a los derechos humanos solamente como el fruto de un consenso legal o social más o menos amplio no supone convertirlos en meras concesiones del poder? ¿Renunciar a fundar qué entendemos por persona y trato digno en el propio modo ser del hombre para hacerlo solo en lo que establece la ley o el consenso moral y político? ¿No volvería a los derechos fundamentales en derechos absolutamente revocables? Espero que estas preguntas y las reflexiones que los antecedieron puedan serles de utilidad para tomar la importante decisión que tienen entre manos. Con sincero agradecimiento por estos minutos de atención quedo a disposición. Muchas gracias de que la gente de la bioética de la FLAXO expresidenta de la Internacional Association of Bioethics. Buenos días yo vengo a plantear un poco qué es lo que dice la bioética respecto del aborto quizás ya se viene tratando en todas estas sesiones previas y lo que quería hacer era en todo caso primero explicar qué es lo que propone la bioética que propone una mirada desde valores y principios morales y en segundo lugar presentar algunos argumentos creo que hay tres ejes fundamentales a considerar en este planteo primero una mirada desde el género la importancia de una mirada desde el género ya que el aborto tal como el embarazo afecta principalmente a las mujeres tener un hijo no es algo trivial afecta la vida de cada una de nosotras de manera sustancial y en los casos de abortos inseguros puede llevarlas a la muerte y discapacitarlas puede alterar completamente sus planes de vida no permitir decidir no sólo atenta contra la vida de las mujeres sino también sobre la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo algo que en definitiva las denigra implica también en muchos casos dejar huérfanas a otros hijos en función de esto y otro de los puntos que también es importante en esta primera consideración tiene que ver con el embarazo adolescente y cómo permitirlo y no tener en cuenta este tipo de situaciones los afecta de manera totalmente adversa estas adolescentes en general tenemos datos de que un 82,4% de ellas no recibe educación básica y continúa digamos fomentando un círculo de pobreza un segundo eje que tiene en cuenta la bioética tiene que ver con la salud pública y la salud pública en tanto justicia y equidad y si empezamos a hablar de justicia y equidad uno de los puntos fundamentales a considerar es la brecha que hay de situaciones en nuestro país una por ejemplo respecto de la mortalidad materna es la situación de la ciudad de Buenos Aires muy diferente a la situación de Formosa o la situación de Jujuy afecta desmesuradamente a las mujeres más pobres de nuestro país todas sabemos y todos sabemos que las mujeres de clase media y clase alta cuando tienen que recurrir a un aborto saben cómo hacerlo y recurren a un aborto seguro nuestras mujeres de clases más bajas son aquellas que quedan absolutamente desprotegidas no solamente tiene que ver con el tema de la muerte sino de la morbilidad de la cantidad de internaciones que tienen nuestros hospitales públicos por hemorragias shock sépticos lesiones de órganos internos infertilidad en el 2013 teníamos 49.000 mujeres internadas por estas causas entonces el tema de la justicia y la equidad es un punto fundamental si queremos pensar en cómo legislar y un tercer eje que se conecta con todo lo que venimos o lo que vengo sosteniendo tiene que ver con la salud sexual y reproductiva el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos necesitamos tener una visión integral respecto de la mujer para no tener hijos en los momentos en los que no puede en los que atenta con su plan de vida en los que no los puede llevar a cabo como para poder hacerlo en los momentos en los que desea formar una familia tenemos además yo creo en este momento la gran responsabilidad de evitar necesitamos una legislación que sea coherente y hay una es práctica de la reproducción asistida que hemos legislado hace muy poco y que permitimos una cobertura amplísima y sin embargo implica abortos selectivos por embarazos múltiples y esto nadie lo dice se mira al costado y no se pone sobre la mesa el otro punto que también es fundamental es todo lo que tiene que ver con la genética los diagnósticos prenatales y las malformaciones serias aún en familias y en parejas que quieren llevar a cabo digamos el embarazo pueden trastocar todas estas posibilidades y los genetistas no tienen cómo poder derivar de manera adecuada a estas parejas entonces si queremos tener una legislación coherente debiéramos pensar cómo trabajar estos temas finalmente entonces y teniendo solamente en cuenta porque obviamente no podemos en 7 minutos profundizar en cada una de estas cuestiones ¿por qué debiera aceptarse una regulación del aborto desde la perspectiva ética? implica dar la opción no obliga a nadie a no realizar lo que está en contra de sus convicciones tenemos que poder distinguir claramente entre lo que es la moral pública que implica dar opciones y la moral privada que es la elección individual de cada uno y cada fiel responderá a su religión y responderá a su convicción propia tenemos que regular se necesita regular para una sociedad democrática y pluralista que es diferente de una sociedad teocrática en el primer caso en una sociedad democrática el valor prevalente es la tolerancia en cambio en una teocracia en donde creo que no vivimos mantener un dogma religiosa es lo prevalente y sabemos que nuestro país acoge personas de todas religiones y personas que no son religiosas o sea que esto es un punto que tenemos que tener fundamentalmente en cuenta un minuto perfecto los últimos dos puntos que quiero hacer es continuar penalizando el aborto implica y esto recalcar lo que acabo de decir una fuerte discriminación sobre todo hacia las mujeres más pobres de nuestro país implica un castigo pero no previene la realización de abortos tenemos una ley que tal como está es ineficiente la cantidad enorme de abortos que tenemos sigue estando presente si efectivamente se desean evitar abortos se debe despenalizar y establecer políticas públicas adecuadas para la prevención de los mismos es un combo deben estar las dos cosas pero debe estar la despenalización y la garantía del acceso al aborto legal y seguro una sociedad democrática y justa merece legisladores que respeten a las mujeres que las protejan para evitar muertes y lesiones por embarazos nos deseados la bioética pide respetar el principio básico de justicia respetar el principio de no maleficencia no dañar respetar el principio de beneficencia al proteger y finalmente pide respetar la dignidad de las personas y su derecho a la autonomía muchas gracias muchas gracias Florencia tiene la palabra el doctor Gregorio Álvarez médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario médico clínico y psiquiatra director de residencia de salud mental bueno buenos días dado el breve tiempo que tenemos para exponer un tema tan importante voy a comenzar yo soy psiquiatra hace 25 años que me encuentro trabajando dentro de lo que se llaman las crisis psiquiátricas esto significa que una persona ha roto todos los parámetros que le permiten funcionar en determinada situación en la sociedad y por lo tanto me ha llevado a profundizar en muchos temas de una forma crítica hacia mi trabajo cuáles son las razones por las cuales las personas actúan como actúan en eso del actuar yo creo que es importante que yo de entrada defina por qué estoy acá y quién soy ¿no es cierto? que yo creo que un poco todos estamos por una razón diferente tenemos una visión diferente del mundo tenemos una experiencia diferente del mundo y tenemos ¿no es cierto? por lo tanto postura que nos hacen diferente o coincidir con determinadas situaciones bueno yo soy tengo que decir tengo que agradecer a Dios ¿no es cierto? que me colocó en un hogar humilde un hogar de trabajadores donde podían decirse que había carencias pero la lucha por la vida me llevó a estudiar y a colocarme en esta posición por lo tanto yo no puedo digamos estar en contra de la vida mi madre era una mujer que tuvo siete hijos y los crió a todos dentro de la humildad ese soy yo yo diría que esta es una definición desde el punto de vista psicológica en la cual según diversas escuelas hablan del sí mismo o sea cómo me veo yo cómo pienso y cuál es mi lugar en el mundo yo creo que todos tenemos esa situación todos estamos acá por una razón bueno paso a lo siguiente en mi transcurrir en la psiquiatría me formé en la escuela de España de Alonso Fernández que entiendo que fue uno de los mejores psiquiatras del siglo pasado él expresaba que el hombre lucha por el poder ¿no es cierto? permanentemente está presente el poder en la actuación del hombre yo lo traigo a esto porque es importante para tratar el tema del aborto puesto que esta situación está planteada en una lucha entre el hombre y la mujer ¿no es cierto? como que la mujer es una esclava o sea ha sido esclavizada por el hombre y el hombre la explota y la oprime cuando en realidad todo eso según mi forma de ver son constructos culturales constructos culturales significan todos los procesos históricos que han ido transcurriendo en la humanidad y que se han ido desarrollando en una forma tal que se presentan en determinada oportunidad con un significado diferente esta reunión es una es una presentación digamos en un momento histórico de la Argentina en un proceso histórico y en una situación determinada creo yo que no es precisamente la más favorable no es la más favorable porque al ingresar en este en este debate me he visto obligado a seguir la historia de la humanidad desde su inicio hasta la actualidad esto es de acuerdo a lo que yo tengo entendido por formar una una idea acerca de la cuestión han existido conceptos antropológicos darguiñanos en la cual la mujer fue sometida por el hombre por la fuerza ha existido posturas del marxismo en cual Marx y Engels hablan de que la primera explotada estamos hablando de los años 1917 del siglo pasado hace 100 años fue la primera explotada digamos por el hombre la mujer fue sometida también están si nosotros recurrimos a los tratados griegos en la mitología griega también está donde la mujer es desposeída de su matracado de su poder y apoderado por el hombre y en la orestiada de en la cual este oresti mata a su madre por haber matado a Gamenón se se transforma un nuevo elemento cultural perfecto esto significa que digamos no podemos aplicar toda esta cantidad de digamos lo que significa el aborto en este momento y que debería ser estudiada por la antropología por la historia por la filosofía por toda digamos un conjunto dado lo hipercomplejo que significa asumir el estudio o la determinación de qué es el aborto en este momento no se sabe exactamente qué es el aborto yo voy al hecho de Lipovetsky que él en la felicidad paradojal habla como la compra compulsiva como una manifestación fenomenológica del hombre ¿no es cierto? yo recomendaría leer para ver que no se ha llegado a definir qué es el aborto bueno le agradezco muchas gracias Gregorio aclaremos que citó a Gilles Lipovetsky que es el Lipovetsky inteligente tiene la palabra Juliana Marino diputada nacional mandato cumplido muchas gracias por permitirme estar aquí hoy dando mi testimonio agradezco a Florencia Luna del CONICET haber colocado el tema como lo ha colocado porque efectivamente los principios de la bioética son materia legislativa de allí que doctor Echeverry voy a empezar diciendo que sí es competencia de los legisladores tratar estos temas si no fuera si no fuera así quienes habilitaron a los legisladores a los diputados hace más de 100 años para prohibir estas prácticas o para decidir cuáles sí y cuáles no se ha dicho en este recinto y quiero reafirmarlo que esta es sin duda una ley a favor de la vida y esto lo voy a defender de la integridad de las mujeres y agrego sobre la importancia y lo agrego como madre de tres hijas y abuela de cinco nietos la importancia de traer al mundo niños deseados es una ley que extiende sus implicancias a las parejas y a las familias a la sociedad toda de allí su enorme trascendencia el embarazo no deseado es uno de los conflictos más profundos que afecta a cada mujer durante la edad fértil la condena a las mujeres que abortan es injusta y por sobre todas las cosas sepámoslo es inútil porque la maternidad no puede imponerse por otra parte el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo espera desde hace más de 130 años durante los cuales se produjeron intensos debates legislativos que finalmente se despenalice y legalice es necesario quitar a su práctica médica y a tal decisión personalísima su condición de acto desesperado realizado casi siempre en la mayor de las soledades porque la clandestinidad castiga y muchas veces mata o esteriliza las mujeres por este motivo tenemos derecho a condiciones aptas para poder tomar nuestra mejor decisión moral y de vida en cuanto a la cuestión sanitaria la ley va a permitir el registro el conocimiento de la utilización de esta práctica de su incidencia según franjas etarias de las políticas públicas que es necesario implementar y garantizar también logrará erradicar de cierto imaginario reaccionario la creencia que yo compartido con muchos diputados que están aquí presentes la creencia acerca de que las leyes contagian promueven son epidémicas ya Florencia recién planteó que esta ley no obliga son decisiones personalísimas las leyes amplían derechos y regulan y regulan conductas ya existentes en el seno de las sociedades por todos estos motivos es que desde hace más de 30 años he militado todas las políticas referidas a la sexualidad cuando comprendí que es un tema central en la vida de las mujeres pero también de la sociedad llevé a mis responsabilidades legislativas mi experiencia feminista de los grupos de autoconciencia y mi experiencia de militante peronista comprometida con las necesidades del pueblo es en este aspecto el que quiero es este aspecto el que quiero sumar en el día de hoy ya que los filosóficos religiosos bioéticos legales sociales se han desplegado me parece abundantemente y han sido muy expresados abundantemente en este esquema que me parece muy interesante de audiencias públicas en otras oportunidades que tratamos algunos de estos proyectos no tuvimos esta oportunidad que espero los legisladores aprovechen en muchas oportunidades porque además de diputada nacional fui legisladora porteña durante cerca de 10 años y tratamos muchos de estos temas y durante el tratamiento de esos proyectos referidos a la sexualidad se nos reprochó estar inmiscuyendo al Estado en la vida privada sin embargo han sido los sectores que se oponen y el propio Estado con sus prohibiciones sobre prácticas y métodos anticonceptivos con su omisión a la accesibilidad por falta de políticas sanitarias y su resistencia a incluir la cuestión en el sistema educativo ha sido ese Estado el que nos ha obligado a legislar para garantizar derechos es necesario apoyar a las diputadas y diputados que hoy tienen la posibilidad y creo yo siento cierta envidia al ver algunos viejos compañeros de ruta ellos tienen el extraordinario privilegio de tratar un tema de tal magnitud y queremos acompañarlos porque ya están acompañados por la mayoría del conjunto social movilizado y comprometido como nunca se había logrado y para que puedan cumplir señores y señoras diputados con esta deuda histórica cada una de las leyes tratadas en estos más de 30 años tuvo que ser arrancada de los cuerpos legislativos y defendida pertinazmente pues los sectores que hoy se oponen a la presente ley son los mismos que obstinadamente se negaban y se oponían a las políticas de prevención del embarazo obstaculizando y retrasando la sanción de leyes pioneras sobre procreación responsable de salud sexual y reproductiva educación sexual integral ligadura tubaria y vasectomía incorporación de los casos de fetos anencefálicos y abortos no pulibles el proyecto de ley que hoy estamos apoyando coronará y compondrá junto a las leyes mencionadas una política sanitaria completa e integral de acompañamiento y asistencia al ejercicio de una sexualidad libre plena segura y responsable la consigna de la campaña educación para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir es una extraordinaria síntesis de la responsabilidad y libertad con las que siempre quisimos las mujeres ejercer nuestra sexualidad con esta conciencia protagonice debates pacíficos y otros violentos me arrojaron escarpines me gritaron asesina dialogué fuertemente con las religiones y sus jerarquías y supe de la posibilidad de entendernos con esas jerarquías en muchos planos a pesar del peso de las distintas creencias constate un minuto y esto es fundamental que muchas veces las autoridades religiosas son más comprensivas que los grupos fundamentalistas que hablan en su nombre comprobé que la sociedad acompañaba el tratamiento de estas cuestiones más de lo que se decía en uno de los primeros debates con Televoto allá por la década del 90 competí con una colega de Provida y ya en ese momento salimos empatadas la manipulación y mala fe de muchos discursos en el recinto también me permitió por ejemplo en el caso de ligadura tubaria y vasectomía lograr el apoyo irrestricto de nuestro bloque después de haber discutido internamente y con mucha profundidad el tema otro mito es aquel que dice que ciertos temas dividen a la sociedad y no deben ser tratados en tal o cual oportunidad porque acarrean fuertes costos políticos no ha sido mi caso ni el de la mayoría de las y los diputados enrolados en estos temas puedo asegurar además que recibí las mayores compensaciones que una legisladora o legislador puede obtener a través de los llamados de cientos de personas que acercaban sus casos particulares sus dilemas su necesidad y sus tragedias no voy a tener tiempo aquí para tocar un par de casos extraordinarios donde aprendí una lección me llamó en un momento dado una familia cuando tratábamos el tema de ligadura tubaria para decirme que toda la familia había discutido si tenía derecho a intervenir en los derechos reproductivos de su hija de 22 años discapacitada y que tenía un novio en su escuela especial me pedían que yo incluyera el caso de las mujeres discapacitadas para que nuestra ley las tomara como beneficiarias con la absoluta protección y el control de la justicia también tengo otros muchos casos pero la verdad que solo voy a decir que comprendí que muchas veces con ligereza y prejuicios y también una inconveniente tendencia a la autorreferencia sobre lo que creemos o lo que han sido nuestras vivencias nos arrogamos los decisores políticos una autoridad moral superior sobre el conjunto social al que creemos inepto inmaduro y falto de conciencia y esto no debe ser así intento acercar a las diputadas y diputados que hoy tienen esta posibilidad con todo respeto porque también a muchos conozco y conozco sus trayectorias y tienen hoy este enorme privilegio la seguridad del consenso social existente expresarles nuestro apoyo y pedirles que no dejen pasar la oportunidad que el mandato y nuestra única y mayor responsabilidad como representantes es dar respuesta y lograr la mejor ley posible para garantizar los derechos de las mujeres y abolizando las mejores políticas públicas pertinentes gracias Gracias Juliana tiene la palabra el doctor Luis Ernesto Paleari jefe de servicio de ginecología del hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario y subdirector de la carrera de ginecología de la facultad de medicina de la universidad nacional de Rosario sí tengo una presentación el control no Estaba cuando empezamos, estaba cuando empecemos. Estaba, sí, estaba. Estaba cuando yo ya estaba. Sí, estaba, estaba. Buenos días, honorables miembros del Congreso de la Nación. Doy gracias a la diputada Lellman por su invitación a esta audiencia y permitirme expresar mi opinión. Trabajo en la salud pública desde que obtuve mi título de médico y mi especialización, además de ejercer la medicina privada. A través del tiempo he visto que con mejoras en la calidad de atención las complicaciones de los abortos han bajado notoriamente en lo que es morbilidad y mortalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 dice la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales. Uno tiene dos posiciones en este debate. Obviamente que yo creo que para este principio no alcanza para evitar la legalización del aborto. Cuando se analiza la cantidad de abortos que hay en un país donde se está intentando legalizarlo, aparecen cifras extremadamente altas, en general multiplicadas por 10 a las reales. Esto quedó claramente demostrado en una presentación de unos días atrás que hizo el doctor El Arcoch del Instituto Melisa, que me facilitó esta presentación, para no repetir lo mismo. El método que se aplica en estos países para estimar el número de abortos es incorrecto, se hace por encuestas, se interpretan con errores que orientan los resultados que uno quiere obtener. Es decir, se usan cifras cejadas. Si uno aplica un método estadístico correcto va a tener una cifra mucho menor y más real. Esto coincide con los datos que se obtienen luego que se obtuvo la legalización del aborto en un país en estudio. En Argentina se dice que hay 500.000 abortos. Es decir, prácticamente hay un aborto cada nacido vivo, 77.4 exactamente. Si comparamos con otros países, es una cifra irreal e insostenible. La primera. En Estados Unidos hay 25 abortos cada nacido vivo. Ahí señalé dos cifras porque no condicen con la realidad. Publicar estos números tiene una sola intención, no decir la verdad para poder legalizar el aborto. Sensibilizar a la población y también a los legisladores. Es la misma campaña que se hizo en Estados Unidos en 1973. El Ministro de Salud, el doctor Rubinstein, el 26 de abril, reconoció que 500.000 abortos no es una cifra real. Otro tema en el cual quiero insistir para legalizar el aborto es proclamar que la legalización del aborto aumenta el número de los mismos. En España la legalización del aborto, la próxima por favor, se aprobó en 1985 y en 15 años se aumentó de 17.000 a 120.000 el número de abortos. Por lo tanto la legalización del aborto, considerando el aborto libre, el número de abortos y la misma vez que la mujer lo realiza provocará un aumento. Esto también sucedió en países europeos que tomaron estas medidas. Todo esto respalda lo arriba mencionado. El problema del aborto existe, pero no se lo debe agravar con cifras reales con objetivo de manipular opiniones. Otro de los dichos que escuchamos en las campañas es a favor de legalizar el aborto es que en nuestro país la cifra de mujeres que mueren por aborto es muy alta. Una que se muere es alta, quiero aclarar. En el 2016 hubo 43 muertes por aborto incluidos en enfermedad de trofoblastos, embarazos ectópicos y embarazos espontáneos. Como ustedes ya lo deben saber, en esa cifra por un problema de nomenclatura se incluyen todas las muertes relacionadas con embarazo. Las muertes maternas totales tienen una distribución diferente a lo largo de nuestro país. Son más elevadas en regiones donde hay más pobreza, menos servicios médicos disponibles, menos nivel de educación. En 2016 hubo 245 muertes por aborto en nuestro país. El problema son las muertes maternas totales, no solamente las muertes por abortos. Yo también me desempeño en la medicina privada y he atendido muchas veces a pacientes con complicaciones de abortos llamados seguros. La liberación del aborto no mejora las muertes maternas, aunque este pensamiento se lo hace pensar como lógico si se estudia correctamente, se verán que hay otras variables que inciden en este hecho. Por ejemplo, si comparamos muertes maternas en países con similares sistemas de salud y vemos resultados que confirman que la legalización del aborto no es la causa directa de disminución de muertes maternas. Por ejemplo, hay distintos países como Rusia, Polonia, Estados Unidos, Irlanda, Cuba, Chile, que tienen distintas cifras y tienen distinta penalización. Por ejemplo, es mucho más alto en Rusia que en Polonia, en Estados Unidos que Irlanda. Con la simple suposición de que la legalización del aborto disminuye las muertes maternas, no se llega a la verdad del problema, hay que aplicar métodos estadísticos reales. Los mejores estudios se basan en los llamados experimentos naturales, es decir, no hacemos solo suposiciones situaciones, sino que comparamos situaciones reales. Vuelvo a mencionar al doctor Koch, que concluyó que para ademinar las muertes maternas hay que mejorarla en el nivel de educación en todos los aspectos, académicos y sobre sexualidad. Acceso al control prenatal temprano, atención del parto por personal capacitado, contar con unidades de atención obstétrica de urgencia, acceso a la salud de la población, medidas sanitarias básicas, agua potable, desagüe. Todas estas condiciones se estudia estadísticamente, son variables que mejoran la tasa de mortalidad materna en cualquier país del mundo. Quiero aclarar que debemos educar sobre la sexualidad, significa que también explicarle qué es un aborto, cómo impacta en la salud física y psíquica de la mujer, aún con buena atención médica. De algo que se habla muy poco, y tal vez no se sabe tanto, es que el sufrimiento que puede sufrir el niño intraútero. Las investigaciones de neurobiología muestran que el embrión posee receptores de dolor desde la octava semana de gestación. Eso está demostrado por investigadores de nuestro país, Brumosky y Villar. Los fetos entre 20 y 30 semanas sienten dolor más intensamente que un recién nacido. No se necesita tener desarrollada la corteza cerebral para sentir el dolor. Se sabe que el dolor se integra en niveles subcorticales. En resumen, si aumentamos las cifras por aborto multiplicada por 10, no analizamos en profundidad por qué se mueren las mujeres embarazadas. Si se manipulan los medios para reproducir solo una parte del problema, estamos faltando a la verdad y usando falacias para lograrlo por una ley. La ley del aborto permite legalmente la muerte intencionada de un individuo de la especie humana antes de nacer. Esta ley no solucionará solamente el problema de salud de la mujer. Vamos a eliminar más niños y niñas. El dato estadístico inobjetable es que el aborto produce 100% de mortalidad de niños por nacer. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra la licenciada Dayana Anadón, licenciada en Políticas Públicas, referente de la Provincia de Buenos Aires del Frente de Mujeres, Evita. Gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Dayana Anadón y soy militante de Mujeres Evita e integrante de la red de consejerías en salud sexual integral La Hoguera. En principio, quiero decirles que conmigo traigo numerosas vivencias sobre los padecimientos que tenemos las mujeres a causa del aborto clandestino. Conozco la situación de las mujeres más humildes de la Provincia de Buenos Aires que hoy están luchando por trabajo digno y por evitar la precarización de sus vidas y de sus barrios. Estas luchadoras que hace más de dos años vienen haciendo olla popular y movilización, que hace pocos días también salieron a la calle para enfrentar las políticas de ajuste del FMI, son el último orejón del tarro para este gobierno y para todos los estados. Estas, las mujeres más humildes, son las mismas que mueren por abortos clandestinos. Por eso, decimos que la lucha por el aborto legal es una lucha por la justicia social y la solución debe darse desde la política. El aborto es un hecho social, está sucediendo ahora mientras nosotros debatimos. Necesitamos quitar la hipocresía de la mesa y despejarnos de imaginarios morales o religiosos sobre el tema. Se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año en nuestro país. Desde la recuperación de la democracia son 3.000 las mujeres que han muerto por abortos clandestinos. Y como sabemos, las que mayormente mueren son las que no pueden pagar los mejores servicios para interrumpir el embarazo en el sector privado. El aborto no solo existe en la Argentina, sino que es un negocio. Con respecto al aborto no punible que ya es legal en nuestro país, solo 9 de las 24 provincias poseen protocolos de atención en este caso. Otras 8 dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan en vez de facilitar el acceso, entre las que se encuentran la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Una creería que siendo una provincia gobernada por una mujer tendría más sensibilidad con nuestras reivindicaciones y necesidades. Sin embargo, no se ha ejecutado ni una medida en favor de solucionar las problemáticas de las mujeres en materia de salud, educación o trabajo. Por último, 9 provincias no han dictado protocolo alguno. Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure de un modo efectivo el ejercicio que las mujeres tenemos como derecho desde 1921. Mientras no garanticemos el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo no deseado en todo el país, el Estado es responsable directo de estas muertes. Por dejar a libre albedrío del mercado administrar la oferta y la demanda, el costo de nuestras vidas y la explotación de nuestra libertad. Quienes no estén a favor de legislar por la legalización del aborto, hoy están a favor del aborto clandestino con lo que eso implica. Diputados y diputadas, esto es una cuestión política. Votar en contra de este proyecto es no estar a la altura de los desafíos que nos propone la historia. Serán recordados de la misma forma que se recuerda a los parlamentarios que discutían el peso del cerebro de la mujer para oponerse a que se les reconozca su derecho al voto. Si escuchar esto hoy les parece una locura, no sean parte de este tipo de relatos dentro de 10 años. A los que piensan votar en contra, les pido que se abstengan. ¿Cómo pueden votar en contra argumentando que solo la educación es la respuesta? Mientras se cierran escuelas y se les baja el sueldo a los maestros. ¿Cómo pueden votar en contra aludiendo que la única respuesta es la anticoncepción? Mientras se financian los hospitales públicos y se vacían las salitas de atención primaria. ¿Cómo pueden votar en contra sabiendo que un aborto clandestino hoy cuesta más de 30 mil pesos y la tasa de desocupación en la Argentina es más alta en las mujeres que en los varones? Al peronismo le quiero recordar que Evita nos legó que donde hay una necesidad nace un derecho y esa es la bandera que nos llegó a constituir las transformaciones más grandes de la Argentina, logrando ingresar a la política pública las reivindicaciones de género que parió nuestro movimiento de mujeres. Se logró la igualdad política con la sanción del voto femenino. Con la constitución de 1949 se garantizó la ley de divorcio, la igualdad jurídica a los cónyuges y la patria potestad compartida. Luego también se logró aprobar la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario. Se impulsaron todas esas medidas. ¿Por qué dudan ahora? El aborto es una deuda de la democracia pero también es una deuda para el peronismo que no lo garantizó. Les pedimos entonces saldar esta deuda con las mujeres. Todo el peronismo debe votar a favor y los que no estén de acuerdo absténganse pero hagan honor a las banderas. Al oficialismo quiero explicarle una cosa que las reivindicaciones feministas no son un reordenamiento de consignas de marketing. Desde que la gestión actual asumió se ha reducido la financiación para políticas de género. Se ha desarticulado el programa de salud sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Se ha frenado toda implementación de la ley nacional de violencia y la ley de educación sexual integral. ¿Cuándo van a dar prueba de que realmente tienen voluntad de mejorar nuestras vidas si hasta ahora han hecho todo lo contrario? Voten a favor o absténganse pero no hagan campaña con el movimiento de mujeres mientras nos quedamos sin trabajo somos asesinadas o morimos por abortos clandestinos. No queremos un Estado que nos criminalice un sector privado que nos explote y una sociedad que nos juzgue. Tenemos derecho al goce al orgasmo y a la sexualidad sin consecuencias punitivas. Por eso necesitamos una ley que nos libre de la obligación de maternar ante un embarazo no deseado. Como también necesitamos un sistema que garantice el acceso al parto respetado y una vida digna con justicia social. Para finalizar decirles que el feminismo es una revolución cotidiana que ya ha comenzado. Por eso votar a favor es comenzar a torcer la historia de la opresión. Mientras ustedes deliberan el movimiento de mujeres lesbianas trans e identidades disidentes seguiremos luchando para conquistar derechos hasta que la igualdad se da costumbre. Para lograr que la política no sea solo una herramienta para ganar elecciones sino una herramienta para transformar nuestras vidas. 30.000 compañeras muertas por aborto clandestino presentes ahora y siempre. Gracias. muchas gracias Dayana siempre es bueno escuchar exposiciones lo que me parece que es un error es considerar que esto es marketing estamos hace 12 semanas 12 jornadas debatiendo pero ya no voy a contestar solamente decir lo que es la realidad estamos en un debate no esto no es marketing esto no es marketing tiene la palabra la doctora Mariana Rey Sarabia médica especialista en nutrición trabaja para la Merced Vida Bueno buenos días muchas gracias señores diputados por darme la oportunidad de estar acá como bien dijo yo soy madre mujer y soy médica y para el aborto se necesitan tres actores principales primero el bebé segundo la madre tercero el médico los tres son indispensables y los tres afectados el bebé es un ser humano en su primera etapa de desarrollo con toda su vida por delante pero no voy a hablar del origen de la vida ya que después de las ponencias escuchadas de impresionante rigor científico y dignas de congresos internacionales dadas por médicos tan prestigiosos yo voy a dar por sentado que ustedes y que todos nosotros sabemos que acá hay vida y desde el primer momento de la concepción a continuación permítanme leerles las siguientes frases el control de la natalidad debe conducir a una raza más limpia el desequilibrio entre el índice de natalidad del indigno y el digno es la amenaza actual más grande de la civilización nuestro objetivo es la satisfacción sexual ilimitada sin la carga de niños de niños no deseados y por último la acción más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer por uno de sus miembros más pequeños es matarlo esta última frase afortunadamente no fue escuchada por mis padres ya que yo soy la menor de nueve hermanos ¿saben a quién pertenecen estas citas? parecen de Hitler pero no son de Hitler son de Margaret Sanger que es la fundadora de Plant Penhood cuya subsidiaria en la Argentina es Casa Fusa son los responsables de financiar el aborto y a las organizaciones que impulsan la ley que estamos debatiendo hoy esta ley si se parece en cambio a una que fue aprobada en Alemania en 1933 que era la ley para la prevención de enfermedades hereditarias en la descendencia también llamada ley para la eliminación de los inútiles se basaba en que un ser mal formado o con progenitores que no eran dignos por ejemplo en ese momento alcohólicos hoy en día serían pobres necesitarían mucha ayuda y cuidados y que esto podía ser ahorrado si se eliminaba médicamente esa vida que era indigna de ser vivida de este modo el valor de la vida se medía en una relación de costo-beneficio hoy en día a los médicos que realizan abortos se lo llama los médicos de la muerte como médicos se han degradado son seres deshumanizados y sin emoción hay una gran perversión en matar a un ser humano que no se puede defender estos no son verdaderos médicos porque cuando un médico realiza el juramento hipocrático se le marca con fuego un compromiso con la vida frente a un ser que sufre un médico no se pone a pensar si esa vida vale o no vale no se fija en la ideología del paciente o en el color de su pañuelo en si merece o no merece ser salvado el valor moral de salvar vidas lo tironea es un impulso que lo arrastra a curar a salvar es más fuerte que él mismo y no lo hace para cumplir con su conciencia sino porque salvar es la vocación el objetivo que identifica al médico por eso un verdadero médico no puede dañar no puede matar solo puede curar salvar y la mujer pobrecita la mujer que necesita contención y en su lugar se le mata a un hijo cabe señalar que el único ser humano que puede ser madre es la mujer y con el aborto se mata parte de su esencia una mujer embarazada puede ser madre de un hijo vivo o muerto pero siempre habrá sido madre voy a contarles un caso llevo a la consulta una mujer muy pálida nerviosa y sumamente angustiada tratamos de hacerle algunas preguntas básicas para conocerla y comenzamos a informarle sobre qué era un aborto nos interrumpió inmediatamente nos dijo que ella sabía perfectamente en qué consistía y afirmó sé que lo estoy matando lo estoy descuartizando sé que estamos hablando de vida y de muerte y que yo estoy eligiendo la muerte y que seguro voy a tener que ir a terapia toda mi vida pero no me importa no lo puedo tener al principio no entendíamos nada nos costaba llegar al fondo de su problema que era nuestra intención realmente ayudarla hasta que nos contó que había sido violada en la calle cuando esperaba al colectivo para ir a trabajar desde entonces casi no comía no dormía el pelo se le empezó a caer y dejó de menstruar pensó que era debido al estrés de la violación hasta que tiempo después confirmó el embarazo la verdad es que nos quedamos sin palabras helados y solo atinamos a abrazarla mientras ella lloraba y lloraba y sin embargo a pesar de que entendíamos la gravedad de lo que le había pasado del dolor y la bronca de lo que debía estar sintiendo también sabíamos que un aborto empeoraría su situación por eso intentamos hacerle ver que ella podía ser mejor que ese monstruo que la había violado que no debía permitir que la maldad de otros la determinara a ella y la obligara a hacer o hacer algo que le pudiera doler más tratamos de que tomara conciencia de que su decisión iba a agravar su dolor después de un largo rato de charla no hubo caso no quería seguir ya tenía un turno en Tandil para un aborto y se despidió frente a todo pronóstico días después se volvió a contactar con nosotros había decidido seguir adelante con ese embarazo un minuto nos dejó muy en claro que ella no sentía nada por ese bebé no sentía que fuera su hijo pero reconocía que era una criatura que no tenía la culpa de lo que ese monstruo le había hecho a ella así que lo iba a dar en adopción estábamos frente a una mujer valiente que ante un hecho que no podía modificar había sido violada y estaba embarazada enfrentó su sufrimiento se lo montó en los hombros y lo convirtió en un acto de generosidad le dio la oportunidad de vivir a ese niño y la posibilidad de adopción a una familia sin hijos yo les aseguro que toda la angustia el insomnio y la pérdida de pelo de esa mujer eran producto de la violación y no de un embarazo no deseado esta mujer es un verdadero ejemplo para todos porque frente a algo atroz que le ocurrió pudo elevarse y ser mejor y sin darse cuenta empezó a sanar una mujer embarazada que siente que no puede seguir con su embarazo porque cree que su mundo se desmorona necesita muchísima ayuda muchísima ayuda del Estado de toda la gente que pueda ayudarla necesita que se la abrace que se la acompañe y que se la sostenga algunas van a necesitar que se les satisfagan sus necesidades básicas y también necesita que se la ayude a pensar en todas las alternativas posibles para poder afrontar esa situación señores diputados ustedes están haciendo historia algún día sus hijos y sus nietos hablarán de este importante debate les deseo que lo puedan hacer con orgullo y no con vergüenza así como también espero que esta historia sea escrita con tinta y no con sangre inocente salven las dos vidas muchas gracias muchas gracias Mariana tiene la palabra el licenciado Adrián Darío Jindin o Jindin docente docente de bioética de la facultad de medicina de Buenos Aires sí antes que nada una aclaración señor presidente soy médico no soy licenciado y en calidad de médico no me gustó que se me acusara no ser digno de mi profesión nada más dicho esto buenos días es para mí un honor poder dirigirme a los miembros de la cámara de diputados y a través de ellos a mis compatriotas en esta jornada para realizar esta presentación yo tengo la intención de buscar como interlocutor a aquellos que no comparten prima facie la idea de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y dentro de aquellos a esos que como yo creen en el debate honesto donde se puede convencer y ser convencido resuenan las palabras de un amuno que frente a la intolerancia rescataba el concepto de convencer como objetivo mayor que el de vencer si la bioética es una disciplina que reflexiona sobre el bien y el mal y su relación con la moral y el comportamiento humano en el marco de las acciones de salud y la biología entonces deberíamos empezar por decir que nunca es bueno que alguien pase por una tragedia y no tengo dudas que un aborto es una tragedia las personas que atraviesan por un episodio así no lo hacen con alegría y con gozo cuando una persona debe tomar una decisión en el marco de una tragedia seguramente lo hace en el convencimiento de elegir cuál es la mejor decisión para enfrentar dicha tragedia y en las cuestiones de salud y de esto se trata la interrupción voluntaria del embarazo cuando son asuntos que se refieren a afecciones se ven como amenazas no como deseos uno no concibe enfermarse y uno concibe tener hijos y entendamos aquí el término concebir en su aceptación más amplia y abarcativa desde la referencia al comportamiento humano si no se piensa no se concibe cogito ergo sum si no se anhela no se acciona no son las cosas que anteceden al embarazo no deseado no anhelado no pensado las que aquí estamos tratando que son objetos de otras acciones del Estado a través de leyes programas e institutos lo que ahora estamos tratando es que pasará frente a la tragedia de interrupción de un embarazo el problema no es considerar buena o mala la interrupción voluntaria del embarazo sino establecer en qué condiciones es correcto que suceda ninguna mujer que atraviesa por esa experiencia lo hace con dicha siempre es una decisión tomada en circunstancias que no son deseadas ni buscadas y en un momento dilemático si es moralmente aceptable un aborto frente a un embarazo producto de una violación frente al riesgo de la salud y la vida de la madre o a una embrión inviable entonces orientemos nuestro debate y nuestra reflexión en establecer por qué podría ser moralmente aceptable la interrupción voluntaria de un embarazo y no debería ser perseguida penalmente no es moralmente correcto que la interrupción ocurra en forma clandestina sin contención física ni psíquica bajo una sensación de desprotección y muchas veces con riesgo de complicaciones que en algunos casos pueden ser mortales por lo tanto las interrupciones clandestinas dejarán una secuela mayor que si las mismas ocurren en un ambiente controlado institucional bajo el amparo de no tener miedo a ser penalmente perseguida e incluso con el derecho al asesoramiento profesional antes de tomar la determinación despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo no es despenalizar un asesinato en primer lugar porque tampoco es un asesinato interrumpir un embarazo en las condiciones que actualmente está despenalizado la existencia de la figura penal aborto diferente de la de homicidio implica que si bien el embrión tiene células vivas y merece cierto grado de protección lo es en tanto forma parte de esa concebida pensada anhelada unidad feto materno placentaria pero los legisladores a lo largo de la historia han sostenido que el aborto es una figura diferente de la de homicidio y por eso la clasificación diferente en el código penal actual me animo a afirmar que la persecución penal de una tragedia no la alivia más probablemente la amplifique todos sabemos que vacunar previene el tétanos pero nadie le parecería moralmente correcto que persiguiésemos penalmente a aquellos que se vieran afectados por no haber tenido la precaución de vacunarse en esta reflexión intentamos entender acerca de cuál es la mejor manera de defender la vida y la salud de las mujeres y sus hijos concebidos entendiendo que también la vida comienza cuando se concreta el deseo de ser madre padre progenitor y no cuando sin el deseo de las mentes de los cuerpos que los produjeron un espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida de un ovocito 2 en metafase 2 que es el momento en el que se forma el cigoto de dos células las mujeres que se enfrentan a la tragedia e interrumpir un embarazo en forma voluntaria no dejarán de hacerlo ni lo harán con más frecuencia si se aprueba la despenalización pero si despenalizamos la interrupción voluntaria todas las que tengan que atravesar por tan penosa experiencia lo harán contenidos y cuidadas libres y seguras muchas gracias muchas gracias Adrián tiene la palabra la licenciada Carolina Álvarez licenciada en biotecnología egresada de la Universidad Nacional de Rosario técnica química egresada también de la Universidad Nacional de Rosario ¿Pueden ir poniendo las imágenes? Álvarez Carolina ¿Pueden ir poniendo Gracias. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de poder exponer en este día. Desde un punto de vista científico, en una forma breve por el tiempo, les voy a indicar en forma general la maravilla de la vida, lo que he visto desde el área científica. Bueno, yo tengo familiares médicos, así que también lo hemos podido complementar en lo que es el área médica y el área de imágenes. Es innegable y estoy asorada porque es imposible negar que dentro del útero, en cualquier estadía, hay un ser humano vivo. Y eliminar ese ser humano es claramente un asesinato. Es el asesinato de un ser humano inocente que quiere venir a la vida como hemos venido cualquiera de nosotros. Acá hay una analogía, lo de arriba lo dice una científica que dice el hecho de que cada especie transmita fielmente las características del plan corporal generacional, generación tras generación, indica que en el genoma, o sea en el contenido genético único del embrión o de cualquier otro ser humano, está escrito el correspondiente manual de instrucciones. Y yo lo hago un paralelo porque soy cristiana, con el Salmo 139, 16, donde dice mi embrión vieron tus ojos, o sea que hay un conocimiento del embrión, de los ojos de Dios, o sea ahí es donde tomamos la impresión inicial de la existencia de Dios, aunque luego después la neguemos o la queramos tapar. Y dice, y en tu libro, que es el paralelo al genoma, o sea ahí está hablando del genoma, miles de años atrás cuando se escribió este Salmo de la Biblia, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa maravilla es el genoma humano. El genoma humano tiene, yo tengo dos cosas para discutir acá que las han afirmado y claramente desde la ciencia, los científicos o cualquier otra persona médica, viendo imágenes, no puede negar. O sea, no es una bolsa, un conjunto de células que va creciendo y que en un momento es una persona, un ser humano y que en otro momento de la semana 10 o 15 o la que yo decida puede ser un ser humano. Es un ser humano desde el inicio y tiene en la raíz el genoma que lo identifica y que le da identidad. Y tampoco hago con mi cuerpo lo que hago porque no es válido, es el cuerpo del embrión. ¿Y por qué es el cuerpo del embrión? En el año 2016 se hizo un estudio científico que se publicó en la revista Nature's Biology, en la cual científicos de Gran Bretaña descubrieron que tenían embriones que habían sido congelados, que estaban en estadios previos a la preimplantación porque un embrión se implanta entre el día quinto y octavo y esos embriones habían sido detenidos, congelados, detenido su crecimiento en ese estadio. Luego de ese estadio ellos cultivaron el embrión en nutrientes adecuados que sería el equivalente al que le podría haber brindado el útero de la madre y esos embriones en forma autónoma, sin ninguna señal del útero de la madre o moléculas o lo que fuera, prosiguieron al crecimiento y los dejaron crecer hasta el día 12 o 13 porque lo que querían demostrar en su estudio es que los embriones tenían autonomía. Así que ahora nadie puede decir que un embrión no tiene una autonomía, intenta vivir, intenta sobrevivir, tiene dentro de su genoma todas las instrucciones para sobrevivir. Bueno, la complejidad del genoma y su expresión es terrible, no se puede, voy a leer solo los títulos. La trascendencia e emanencia del embrión, o sea, el cromosoma es ultracompacto, tiene una alta filialidad de replicación y transcripción. Todos esos procesos están altamente regulados, intervienen miles de enzimas, miles de cascadas regulatorias, miles de… cuando hay algún proceso que no se puede dar, el proceso solo se para, se aborta, pero siempre se trata de sacar a la vida adelante, incluso aún cuando los sistemas no funcionan completamente, lo trata, lo trata, lo trata y lo lleva hasta ciertos puntos. Ahí está la inmanencia. Después está también una matriz temporoespacial que no es solamente del genoma de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, desde las plantas, los animales, nosotros compartimos, por eso estamos en un ambiente temporoespacial, nosotros somos físicos y temporales limitados dentro de lo que se nos permite, porque nadie puede extender un día de su vida, si puede matar a una persona, pero no puede extender un día de su vida. Y la parte física, como ya la saben, vamos envejeciendo. ¿Por qué vamos envejeciendo? Porque están todos estos sistemas que se van regulando con el tiempo y son a veces independientes, podemos intervenir, pero límites muy cortos. La dinámica de la expresión genética, bueno, quiero decir cosas más importantes, así que bueno, las redes genéticas tienen muchas interacciones espaciales, el ordenamiento, hay estructuras de proteínas que en el tiempo se van a expresar o no y nos van a ver que se van a permitir, acá están las estructuras proteicas, los que ayudan a plegar, procesos impresionantemente coordinados y súper localizados y súper regulados, o sea, imposibles de decir que ahí no hay una vida programada. Ahí está el embrión, esta es la formación de los dedos y este es el estudio que yo les decía de Estados Unidos. Bueno, esta matriz, hay leyes naturales que dentro de estas matrices nosotros tenemos la ley de la siembra y la cosecha y otras leyes naturales. Como dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segará, sembrar eso mismo, segará. Si nosotros permitimos que la nación argentina sembró muerte, sembrará muerte, la muerte que traerá violencia, destruirá todas las barreras, la soberanía de la nación. Una nación que permite el asesinato de los seres más inocentes que tienen que venir a esta vida, solo traerá maldición. Por eso le pido a los señores diputados que tienen que votar esta ley, que no lo hagan por presiones, que se sienten, que tomen conciencia, que hay una vida humana. Miren las imágenes. Hoy se van a exponer imágenes únicas. Un minuto. Imágenes únicas que muestran a un bebé adentro del útero en los primeros estadios y las van a ver. Pueden ver esas imágenes que son únicas, no están en todos lados. Mírenlas, miren las imágenes, miren, sean conscientes. Esas personas podrían haber sido sus hijos, sus nietos o nosotros mismos que podríamos no estar acá hablando. Nadie tiene derecho a asesinar un ser inocente en el vientre. Y nosotros vamos a pedir de ustedes, nosotros somos parte de un movimiento que es Aviva Argentina y que vamos a estar haciendo memoria de estos días. Ustedes tienen que votar y ser conscientes de que están negando y asesinando una vida inocente. Y hay millones de personas en Argentina que nos vamos a unir por la vida, no contra la vida, porque sabemos que eso es lo que hizo y hace a esta nación que siga adelante. Y no vamos a permitir maldiciones. Y una última cosa, los diputados están representando a la nación, tienen que tener cuidado con eso porque ellos están representando a la nación y también a su misma familia. Y todo eso trae bendición o maldición según los términos que tomen. O sea, el proceso de la vida es complejo, está multirregulado, las leyes no las pusieron ellos ni las pusimos nosotros. La ley de la siembra y de la cosecha la pueden observar en cualquier lado, un campo si no se siembra solo da espinos. La vida humana si no se defiende dará muerte. Muchas gracias. Tiene la palabra Dayana Nery, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Sí, ahí está. Las imágenes... ¿Cuál es tu nombre? ¿Está lleno? Está lleno. ¿Está en la carpeta ya la había casado? Sí. Ah, ok. Bien. Mi nombre es Dayana Nery, soy politóloga, soy docente investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Río Negro. Vivo en la ciudad de Roca, provincia de Río Negro, integro la colectiva feminista La Inapropiada y formo parte de la asamblea 8M Fisken, mujeres, lesbianas, travestis y trans de nuestra ciudad. En mi adolescencia tuve acceso a la información sexual y reproductiva. Nunca tuve que enfrentar la decisión de hacer un aborto. Pude irme, estudiar, volver, crecer y formar una familia cuando tuve ganas. Tengo una hija y un hijo. Pero la militancia feminista nos impulsa a transformar la realidad. Perdón, perdón. Un segundo, Dayana. Yo pido silencio, por favor. Solamente aclarar una cosa, Araceli, por favor. Con respecto a los expositores y también a la expositora que acaba de terminar. No se permiten ni maldecir a un diputado. No, 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 aclarémoslo. No se permiten ni alusiones personales ni dar maldiciones por las posiciones que tenga cada diputado. Entonces, respetemos la posición de cada uno. Así como respetamos su... No, no, usted ya habló. Ahora me toca hablar a mí. Usted ya habló. Usted es expositora. Yo soy el presidente y yo... Déjeme hablar a mí. Entonces, le pido por favor a los expositores que no hagan alusiones sobre las posiciones de los diputados. Ni está permitido maldecir a nadie. Ni por una posición ni por la otra. Nada más. Continúe. Silencio, por favor. Si hay un expositor que sigue hablando, le voy a pedir que se retire de la sala. Así que, por favor, silencio. Bien. Pero la militancia feminista nos impulsa a transformar la realidad para que sea menos hostil para las mujeres que no transitan ningún lugar de privilegio en esta sociedad. Las que tienen que dejar de estudiar, las que no pueden decidir cuándo tener sexo, las que viven su vida sexual con miedo, las que no desearon embarazos, las que murieron por hacer un aborto de manera insegura. Legalizar prácticas como el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto son actos decisivos en la configuración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y uno de los impactos más importantes que tiene la legalización es que promueve la provisión de bienes y servicios del Estado para todas aquellas mujeres que sufren la desigualdad, no solo por ser mujer, sino también por su condición de clase social. Río Negro es una provincia que acompañó con su legislación el sistema de protección internacional de derechos humanos. En 1996, 6 años antes que a nivel nacional y solo un año después de la conferencia del Cairo, fue la segunda provincia en crear un programa provincial de salud reproductiva y sexualidad humana. En el año 2000, cuando los Estados establecen el compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, Río Negro modificó la ley para incorporar el suministro gratuito de anticonceptivos, la ligadura de trompas y la vasectomía. Es una de las pocas provincias que legisló sobre la provisión gratuita de la anticoncepción de emergencia. Y desde el 2012 registró una ley de aborto no punible y adhirió al fallo FAL. Por ello, en mi ponencia propuse observar empíricamente cómo la sanción de legislación que establece y protege derechos sexuales y reproductivos impactó en la vida de las mujeres rionegrinas. También realicé una exploración acerca de las prácticas de abortos seguros. Como resultado, pude inferir vínculos plausibles entre la promoción legal de derechos sexuales y reproductivos y cambios en las decisiones de las mujeres acerca de si tener o no tener hijos y cuándo tenerlos. Trabajé el periodo del 2012 al 2016 con estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación. El primer hallazgo sugiere que a lo largo de los últimos 16 años, la introducción de leyes que garantizan la salud sexual y reproductiva no se tradujo en un descenso significativo en la tasa de fecundidad. Y no cambió la proporción de embarazos respecto a la cantidad de población. Río Negro tiene una tasa de fecundidad de dos. Pero sí encontré cambios en las decisiones de las mujeres. Porque en el segundo hallazgo pude observar cómo a partir del acceso a derechos sexuales y reproductivos descendió el número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más vulnerables. Y esa reducción se da en las diferentes franjas etarias. Esto lo indica que se redujo el 21% de los nacimientos en mujeres con un nivel de instrucción que va de analfabetismo a educación primaria y secundaria incompleta. Acá el embarazo adolescente hizo una reducción de casi un 6%. Los nacimientos en mujeres no asociadas a una cobertura de salud pasó de un 55.5% en el 2002 al 44.9%. Esto sugiere dos aspectos. Que más mujeres lograron insertarse en un trabajo formal con cobertura de salud. Y segundo, que se redujeron la cantidad de embarazos en las mujeres que por su situación vulnerable utilizan los servicios públicos de salud. También descendió el porcentaje de nacidos en establecimientos públicos que fue de un 6%. El tercer hallazgo refiere a que a partir de la promoción de derechos sexuales y reproductivos se da un descenso del número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más elevadas. Esto se observa en que el porcentaje de nacidos vivos en mujeres con un nivel de instrucción que va de secundario completo a más, aumenta un 22%. Es decir, que es casi en la misma proporción que descendieron los embarazos en mujeres más vulnerables socialmente. El aumento más importante de nacidos vivos se da en la franja de mujeres que tienen de 20 a 34 años. Y el segundo aumento más importante se da en las mujeres que tienen más de 35 años. Esto sugiere un aspecto importante. Tener acceso a herramientas de planificación de la maternidad le permite a las mujeres tomar decisiones acerca de sus condiciones sociales, particularmente su nivel de instrucción. El aumento de nacimientos en mujeres con mayor nivel educativo en estas franjas etarias indica que las mujeres deciden esperar, completar su nivel de educación para poder elegir la maternidad. Por ejemplo, terminar el secundario. Respecto a las prácticas de abortos seguros en Río Negro, con los datos disponibles, encontré que hay mucho subregistro de casos ILEs en el Estado. Pero lo segundo es que en Río Negro se realizan más de un aborto seguro por día. Y de los 403 abortos seguros que se realizaron durante el 2017, el 68% fueron garantizados por la red de socorristas y solo el 32% por el Estado. Esto indica que hay una demanda importante de abortos que el Estado no está pudiendo garantizar en la práctica. Un minuto. También hemos registrado la cantidad de barreras que obstruyen el acceso al derecho al aborto no punible. En los análisis se desprende que la causa de salud, que motiva casi el 100% de las prácticas ILEs, es la más importante. Entonces, la decisión de interrumpir un embarazo no es una decisión marginal, sino que está en el eje de la vida sexual reproductiva de las mujeres. En síntesis, el acceso a derechos sexuales y reproductivos permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar cuándo. En el 2002, las dos terceras partes de nacimientos en Río Negro se realizaban en sectores sociales más vulnerables. Mientras que en el 2016, la proporción cambió a que un 45% solamente se realiza en ese sector y el 55% en mujeres de sectores sociales mejores o mejor nivel de instrucción. Esto significa que a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de las personas, es posible que aumenten las probabilidades de maternidades elegidas. Por todo ello, podemos afirmar que a pesar de las barreras que obstruyen la efectiva garantía del Estado para el pleno disfrute de estos derechos, las mujeres adquirieron herramientas para elegir o no tener hijos en las diferentes clases sociales. Lo que muestra cómo el acceso a derechos promueve mayor autonomía en las decisiones de las mujeres, reduce las formas de discriminación y genera condiciones de mayor igualdad. Muchas gracias. Gracias, Dayana. Tiene la palabra la doctora Sandra Romero, cardióloga infantil, experta en, debe ser, hemodinamia. Ahí está perfecto. Ahí está bien, sí. Un video. Sandra Romero. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Esther Romero. Soy cardióloga, cardióloga infantil y fetal, experta en hemodinamia. Les agradezco porque para mí es un honor estar presente acá. Señor Presidente, agradezco la posibilidad de exponer con mi humilde experiencia, transmitir lo que quiero contarles. Yo no he venido a pelear con nadie, no he venido a enfrentar ninguna opinión para que haya polémica. Yo he venido solamente porque me interesa defender la vida. Y quisiera que me prestaran atención un momentito porque la verdad que vine desde muy lejos y la verdad que quisiera que me escucharan porque creo que es importante. Yo quisiera defender la vida, creo que estoy de acuerdo con lo que han planteado con respecto a los derechos a la sexualidad de las mujeres. y a las decisiones de elegir cuándo tener un hijo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy mujer, soy soltera, soy madre y soy autosuficiente económicamente. Por lo que por mucho de lo que consideren y me conozcan, deben claramente pensar que soy feminista. Y en cierta forma lo soy porque, bueno, en mi vida nadie me mantiene y soy de lograr lo que he logrado, muchas especialidades y un gran triunfo en mi carrera. Pero esto no significa que yo de mi feminismo quiera ser... Gracias. Es real y que luchamos todos los días por salvar hijos ajenos y por dar un sentido a la vida de ellos y salvar a mujeres. Mujeres a veces muy enfermas que deciden tener un hijo sí o sí. Estas personas reales, ahí figuran sus nombres. Entonces, yo he participado en ese libro que está ahí, lo pongo como referencia bibliográfica de dónde saco el material del que me voy a expresar. Hombres reales y normales, eminencias mundiales y personas que han transformado la historia de este país en la medicina y en la salud. Estas personas que están acá son niños reales, que tengo la autorización de sus padres para mostrarlos, para que ustedes sepan que están acá, mirándolos hoy, mirándolos para que los vean, que están orgullosos de que sus hijos figuren en esta pantalla. Quiero decirles que estos tienen nombre y apellido, que son niños que seguramente no existirían si alguna de este tipo de decisiones se hubiera tomado. Estos niños, algunos ya, como en esta primera foto, ya tienen más de 20 años, porque yo ejerzo la medicina hace 28 años. Y estos pequeños que están ahí, ninguno de ellos estaría si hubiéramos tomado la decisión de que por malformados no debieran estar. Hoy yo les preguntaría, como les pregunté antes de venir a sus padres, a cada uno de ellos les pregunté si podía exponer la foto sin nombre de sus hijos. Todos se sintieron orgullosos de que sus hijos demostraran y dijeran que sí, se puede vivir, aunque sean malformados. Ninguno de los que están ahí, algunos de ellos ya murieron. Ninguno de esos padres, hoy si les pregunto si hubieran decidido no tenerlos, dirían que preferiría que no hubieran nacido. Ninguno. Todos están orgullosos de que hoy sus hijos estén vivos o hayan pasado por sus vidas. Ustedes ya saben de sobra cuando se forma la vida, viene de un hombre y una mujer, no viene del aire, no viene de la nada. Acá hay una responsabilidad social de hombres y mujeres, no viene de uno solo, no es autogeneración espontánea. Las mujeres no lo generamos automáticamente al chico porque sí o porque no, viene por una relación, consentida o no, violación o no, lo lamento, es terrible. Yo no quiero mujeres violadas, yo no quiero niñas violadas, no quiero madres de 11 años, quiero mujeres con decisiones a tomar. Entonces quiero criminales presos y leyes que legislen para los que violan. Y no padres o padratos, familias, ¿saben dónde están los violadores? En los senos de las familias. Nadie viola, nadie se embaraza por un acto sexual aislado. ¿Saben lo difícil que es embarazarse? Es terriblemente difícil embarazarse. Nadie le hace una lotería porque hoy llegué y tuve una relación, ya estaba con un chico adentro. No es así. ¿Saben cuándo se embaraza una criatura después de reiteradas y repetidas y repetidas violaciones durante meses y durante años? Si autorizamos la ley del aborto, esos violadores van a quedar impunes porque le van a dar una pastilla a la chica y al otro día se terminó el problema. Entonces, por favor, los violadores tienen que estar presos, tiene que haber justicia para los violadores. ¿Y saben qué? Después que se forma un chico, después que esto sucede, que es un milagro realmente, porque hay 300.000 espermatozoides por eyaculación. ¿Saben cuántos entran al óvulo? Uno. Uno solo le pega adentro. ¿Saben por qué entra? Porque hay una cosa, no hay película de ciencia ficción que iguale esto. Por favor, les pido atención porque me resulta una falta de respeto si no me escuchan. Gracias. Cuando se forma un embrión, dos, cuatro células, dos células a las horas se producen y no crecen en formas desordenadas. No crecen porque sí, crecen ordenadas y ahí están. Hay un polo, un polo cefálico y un polo caudal. Inmediatamente se produce un ser vivo humano. No, no sale un perro, un gato, una planta, sale un ser humano que se genera. ¿Y saben a qué vine a decirles? Que automáticamente las células se ordenan y se produce un sistema circulatorio. A los 16 días de la fecundación hay corazón. Solamente eso vine a decirles. No quiero pelear con nadie. Quiero que todos podemos tener razón y justifico los derechos de los que piensan. Y no vine a que nos separemos ni como pueblo ni como familia. Vine a decirles, gracias, vine a decirles que hay un corazón que late. Y ese corazón que late, antes que la mujer se entere, ya está funcionando. Esto es un feto de 6 semanas. Imagínense a las 12, imagínense a las 14. Todos saben, propongo que la educación de las mujeres es indispensable porque de ellas depende la suerte de los estados. La civilización se detiene a las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirlas. Las costumbres y las preocupaciones se perpetúan por ellas. Y jamás podrá alterarse la manera de ser de un pueblo si no se cambia primero las ideas y los hábitos de vida de las mujeres. No lo digo yo, lo dijo Sarmiento. Coincido totalmente porque necesitamos educación y actividad social real. Y a los hijos no queridos, por favor, señores diputados, legisladores y los que escuchen, hay que cambiar las leyes de adopción. Los niños no deseados no tienen la culpa. Las mujeres que no los quieren, tampoco. Estos niños deben ser queridos por alguien. Entonces, démosles la oportunidad de que no queden encerrados o tirados en bolsas de nylon en un terreno baldío, démosles la oportunidad de que tengan una familia. Actuemos sobre las leyes verdaderamente que propongan la vida. Pero por último digo... Su tiempo. Gracias. Esta frase, sin corazón no hay vida, sin corazón es expresión de amor y el amor es esencial para la vida. De corazón les pido, hay que amar la vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Sí, perfecto. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de poder hacer una presentación sobre este tema. Quiero aclarar en primer lugar que mi presentación es estrictamente a título personal, más específicamente la hago como exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuve por 12 años y me tocó enviar precisamente uno de los casos más importantes en esta materia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no representa bajo ningún punto de vista la posesión de la gobernación, de la provincia o de la gobernadora. Me voy a referir a lo que en principio a mi juicio es la posesión del derecho internacional de los derechos humanos en relación a la materia que nos ocupa aquí hoy en día. Creo que todo lo que trabajamos en derechos humanos lo tenemos que hacer basado estrictamente en derechos, constantemente en derechos, en derechos consagrados en tratados internacionales y también teniendo en cuenta principalmente a los órganos encargados de interpretar esas normas que son en nuestra región la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como bien saben, a nivel universal hay varios otros tribunales. En primer lugar, creo que a grandes rasgos tenemos tres normas internacionales que categorizan esta materia en... distintas normas internacionales que categorizan esta materia en tres aspectos principales. En primer lugar, aquellas normas que hablan específicamente del nacimiento, ahora voy a explicar a qué me refiero. En segundo lugar, aquellas que son neutrales. Y en tercer lugar, aquellas que han creado mayor cantidad de discrepancias entre discusiones relacionadas con la penalización y despenalización. Con respecto a aquellas que hablan del nacimiento en particular, la principal es la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice... que fue aprobada en 1948 y dice en su artículo tercero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta norma es muy relevante para la discusión porque en torno a la juridicidad de la interrupción voluntaria del embarazo, el tenor literal parece implicar que es el nacimiento lo que marca el momento en que surgen los derechos humanos. Esto es en principio una de las normas, estamos hablando de la primera y principal, en cierta manera, la Declaración Universal. Luego hay normas neutras, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice simplemente el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Y luego tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos que de manera similar habla de que la vida es inherente a la persona humana. ¿Cuáles son aquellas dos normas que han creado ciertas dudas en esta materia? La Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4. Por una cuestión de tiempo voy a hablar principalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos porque creo que no voy a tener tiempo para hablar de la Convención de Derechos del Niño. La Convención Americana, en el artículo 4, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y, coma, en general, coma, a partir del momento de la concepción. Ahora bien, según el análisis de los trabajos preparatorios, fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que propuso agregar al artículo 4 de la Convención las palabras en general antes de la formulación desde el momento de la concepción. La Comisión tuvo el propósito expreso de conciliar la disposición con las varias legislaciones nacionales que permitían el aborto bajo ciertas circunstancias. Esta es, asimismo, la interpretación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el único caso que tuvo en la historia en relación con este tema, que es el caso Baby Boy contra Estados Unidos. En este caso, la Convención Americana, la Comisión Interamericana, dijo que con respecto al derecho a la vida reconocido en la declaración, los signatarios reunidos en Bogotá en 1948 rechazaron cualquier redacción que hubiera extendido ese derecho a los que están por nacer. Y en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, la intención de los redactores del artículo 4 fue la de incluir la cláusula en general precisamente para permitir legislación doméstica no restrictiva al aborto. La CIDH expresó textualmente en ese caso, se reconoció durante la sesión de redacción en San José de Costa Rica a la Convención Americana que esta frase dejaba abierta la posibilidad que los Estados Partes podrían incluir en su legislación local los da los más diversos casos de aborto. Asimismo, en su decisión, la Comisión Interamericana hizo referencia a las declaraciones de varios países, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, en las cuales se interpretaban el texto del párrafo 1 del artículo 4 en el sentido de que, comillas, deja la discreción de los Estados Partes, el contenido de la legislación a la luz de su propio desarrollo social, experiencia y factores similares. Esta interpretación fue realizada por la Comisión Interamericana en el año 1981 y el otro único caso que hay es el caso Artavia Murillo, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 y me tocó a mí, precisamente como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviar este caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en este caso dijo, y voy a leer textualmente el párrafo más importante, la Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4 que protege el derecho a la vida. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte Interamericana concluyó que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir que las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Lo mismo se puede decir del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las interpretaciones que ha hecho la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, y hay varios casos, yo entro más adelante y si así lo requieren ustedes puedo hacerles llegar información, pero indudablemente está el caso TICIC contra Polonia en el año 2007, el caso A, B y C contra Irlanda en el año 2010, y el caso P y C, B contra Polonia en el año 2012, que va en la misma línea. Ya con esto estoy terminando. Por último, las más recientemente, las decisiones de los órganos internacionales más recientes y regionales han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos del género. Por ejemplo, una decisión histórica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso KNLH contra Perú en el año 2005, consideró la denegación del aborto terapéutico una violación del derecho de la persona a no ser víctima de malos tratos. En la demanda P y Cs contra Polonia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el estigma asociado al aborto y a la violencia sexual causaba mucha angustia y sufrimiento, tanto física como mentalmente. Dichos sufrimientos son considerados por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como formas específicas de tortura ligadas al género. Es así que el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, ha señalado en su informe que denegar el acceso al aborto seguro equivale a tortura y malos tratos. El Comité contra la Tortura ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que las restricciones en el acceso al aborto y las prohibiciones absolutas con respecto al mismo, conculcan la prohibición de la tortura y los malos tratos. Es decir que claramente los tratados internacionales de derechos humanos no prohíben de ninguna manera la despenalización del aborto, sino que por el contrario, en base a decisiones e interpretaciones de los órganos internacionales encargados de interpretar las normas, es posible decir que hay precisamente una evolución, una tendencia hacia la despenalización del aborto. E inclusive se está avanzando hacia la consideración de que la penalización del aborto implica la violación a varios derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Y con esto termino, entre los derechos que son, junto con el derecho a la vida y a la integridad personal, entre los derechos que se violaría por no permitir el aborto, están el derecho a la salud, consagrado en el artículo 10 del protocolo de San Salvador, y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a decidir el número de hijos de la mujer que la mujer quiera tener en condiciones de igualdad con el hombre, derivado del artículo 10H y del artículo 12.1 de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, y también el derecho a la privacidad, que permite tomar libremente decisiones sobre su propia persona, que se establece en el artículo 11.2 de la Convención Americana y en el artículo 17 del Pacto Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Tiene la palabra Adriana Landriel, operadora terapéutica. Nos viene a brindar su testimonio. Buenos días a todos. Gracias a los diputados por poder estar en este lugar. Para mí es una honra y una oportunidad de poder dar mi testimonio. Y en especial también quiero agradecer a la diputada Ivana Bianchi, que a través de ella estoy aquí, y a todas aquellas personas que confiaron, que pusieron su confianza en que mi testimonio puede servir de inspiración y aportar en este debate. Mi nombre es Miriam Adriana y el título de mi ponencia es ¿Embarazo no deseado o inesperado? Nací y crecí en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. A la edad de 14 años, por decisión de mis padres, me someto a mi primer aborto. Sin sospechar que este acto cambiaría por completo los siguientes años de mi vida. Vale la pena aclarar que, a los 10 años de edad, sufro una terrible enfermedad llamada fiebre reumática. Ataca los huesos. Que casi me cuesta la vida. Creo que esta dolencia impulsó a mis padres a tomar tal decisión. Negación, dureza de corazón, falta de contención y mucha, pero mucha vergüenza fueron algunos de los pesados síntomas postraumáticos que cargué durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud. El peso de la culpa, el no poder perdonarme, el acto de asesinato que había cometido pesaba en mi mente y en mi corazón. ¿Y por qué digo asesinato? Un año después, en mis 15, me embarazo por segunda vez. No tuve el coraje para contarle a mis padres que otra vez había fallado. Decidí solucionar mi problema sola. Grave error. Comencé a trabajar para juntar dinero y pagar el costo del raspado, nombre dado a la interrupción del embarazo en aquel lugar seguro. Los días pasaron. Juntar el monto me llamó meses. Y este lugar seguro donde me habían llevado mis padres, yo no me querían realizar el aborto por lo avanzado de la gestación. Desesperada y sin saber qué hacer, encuentro la solución de la mano de una enfermera, partera ella, donde sin ningún problema, por poco dinero, me sometió a trabajo de parto, sin ningún control básico más que su experiencia. después de horas de trabajo forzados y exhausta, mi bebé terminó en una bolsa de residuos en mi mano. la sentencia ya había sido dada. Este acto abrió puertas hacia un vacío interior profundo en mi vida, imposible de llenar. La fantasía de creer que el alivio llegaría mágicamente con el consumo de sustancias hizo que me deslizara lentamente, casi como un juego, en el mundo de las drogas, el alcohol, la promiscuidad y los excesos. Adicciones, un camino difícil de transitar. Creo que la muerte trae más muerte y aunque la sentencia no fue dada por los hombres, una ley superior que nos rige actuó en mi contra. Porque creo que el mal se vuelve contra el mal y fueron 15 años de una larga pesadilla donde pensé que jamás saldría. Hasta que alguien vio mi dolor, me extinguió su mano y me sacó, me dio una oportunidad de vida nueva y por primera vez en muchos años me sentí amada y por sobre todo perdonada. Pasaron 40 años de aquel desafortunado hecho. Celebro hoy poder decir mi verdad. Desde entonces tomé la decisión de tener todos los hijos que Dios me diera. Hoy tengo cuatro primores, cuatro hermosos hijos que aunque fue para mí un gran desafío la crianza, puedo decir que ellos son lo más importante que pude hacer, traerlos a la vida. Y otros tantos hijos espirituales que como operadora terapéutica adopté, hace más de 20 años dedico mis días junto a mi esposo y un equipo interdisciplinario a escuchar, acompañar, ayudar a chicas y chicos y sus familiares a decidir por la vida. A enseñarles que con fundamento que siempre, siempre existe una salida, no importa cuál fuere la circunstancia, atraerles claridad en la desesperación de la noche más oscura. Es el anhelo de mi corazón que como sociedad podamos cambiar la historia de nuestra nación. Creo que no es solo una tarea del Estado, sino la acción del conjunto de voluntades que como cristianos declaramos ser invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia en el preámbulo de nuestra Constitución. Él nos guíe en nuestra tarea, amar a las personas que tenemos a nuestro lado. Por esto digo, cuidemos las dos vidas, salvemos a las dos vidas. Muchas gracias. Y quiero compartirles un audio porque omití decir que yo colaboro en una ONG, la red del programa Vida, que es una red nacional que agrupa centros de rehabilitación, hospitales de día, programas de autoayuda y ambulatorio en todo el país. Y el trabajar en el campo me ayudó a entender que se puede cambiar la historia. Y este es el testimonio de un chico que cuando se enteró que yo venía a exponer a favor de la vida en el debate de la despensación del aborto, se inspiró y grabó. Y él es un limado, un chico que salió de las drogas y que hoy tiene una oportunidad de vida nueva. Como algo normal hoy puedo entender por qué hay tanta maldad perversión aumenta aumenta distorsión mental omiso a la instrucción del creador erige tu camino ignorando su voz camino laberinto de ruina y destrucción de pachas de orgullo y pura rebelión rechazo que te hace antinatural traumas en tu infancia personaje anormal vida miserable alguien tiene que pagar por todo el dolor que tuviste que pasar querés ser aceptado por la sociedad sin importar el precio te dejas manipular orgullo con placencia empezándote a guiar poniendo tu esencia crisis en tu identidad me quieren matar me quieren matar todavía no nací y mi voz quiere callar me quieren matar me quieren matar como se nota que no estás en mi lugar me quieren matar me quieren matar todavía no nací y mi voz quiere callar me quieren matar me quieren matar como se nota que no estás en mi lugar muchas gracias tiene la palabra Eva Rottenberg fundadora y directora de la escuela para padres multifamiliar bueno buen día celebro que este debate se lleve a cabo es un tema muy importante yo también soy miembro representante de la asociación psicoanalítica argentina en temas de violencia mujer género e infancia y soy la coordinadora del área de adopción en la asociación psicoanalítica argentina tratar el proyecto de despenalización del aborto no significa promover el aborto sino que este sea legal prohibir el aborto clandestino de riesgo para la madre y para el hijo como hace poco recién una disertante contó muy sentida acerca de sus experiencias con sus abortos en una época en que estaba penalizado y todo lo tuvo que pasar es decir que sabemos que la persona que desea abortar lo va a hacer de cualquier manera entonces si no se despenaliza el aborto quedará todo como antes quedarán vigentes las intervenciones ilegales y de riesgo legalizar el aborto es hacer legal una práctica que se sostiene en la clandestinidad a pesar de la sanción de la corte del 2012 la interrupción del embarazo siempre es conflictiva en los hospitales porque pone en riesgo al médico como cómplice de un delito con acusaciones de mala praxis ser ilegal burnout etc las hipótesis que plantean prohibir el aborto no se pueden sostener porque quien tiene la certeza de cuando comienza la vida del embrión cuando se considera al embrión como persona por ejemplo los embriones congelados que se implanta un embrión y se congela el resto esos embriones congelados que quizás se lo vuelven a implantar a la mujer cinco años después son hermanos mellizos que uno estuvo cinco años congelado y los otros se los descartan se los tira lo mismo sucede con los abortos espontáneos en los hospitales o en las clínicas cuando hay abortos espontáneos de tres cuatro meses cinco meses no se lo dan a la familia para que los entiare para que hagan una misa o para que hagan una ceremonia de cualquier religión los descartan los tiran entonces acá hay una contradicción de la premisa de que un embrión recién concebido es una persona congelata el corazón no es suficiente tiene que haber cierto desarrollo neuronal para que empiece a haber una persona entonces el tema de yo digo que pasa con esto además hay que pensar en este tema si existe un padre me parece que también hay que incluirlo hay que ver como prevenir como hacer campañas sociales para sostener a la mujer embarazada psíquicamente emocionalmente para prevenir pero también a los muchachos porque esto como se dijo antes es un tema de dos pero un tema de dos para ser cuidados porque los proyectos los proyectos de prevención están mal encarados de acuerdo a mi juicio porque no se trata de que conozcan los métodos de prevención como tomar pastillas o usar preservativos sino que lo importante que yo trabajando con jóvenes adolescentes en el hospital de niños y en otros hospitales yo veo que muchas jóvenes se embarazan con el acuerdo del novio porque piensan que es la única manera de sentirse miradas y respetadas por primera vez después cuando se dan cuenta que quizás tienen 15 años y no pueden hacerse cargo de un bebé el novio se va y la joven vuelve a la familia pero con el tema de que va a suceder que el aborto sea decidido por la familia es tan dañino como es decir que la joven se sienta obligada es tan dañino como prohibir el aborto voluntario entonces continuar el embarazo muchas veces pone en riesgo de vida a la mujer o a la salud psíquica de esta y entonces si no se desculpabiliza el tema está tan cargado de culpa que hay mujeres que deciden continuar con el embarazo aunque tengan cáncer y sepan que no se pueden hacer el tratamiento y que entonces van a morir después del parto les queda poco tiempo de vida entonces cuáles son los verdaderos factores que intervienen en el embarazo no deseado hay que desarticular la prostitución la pedofilia hay que realizar campaña de prevención del abuso sexual el estado tiene que sostener como sacar las mujeres de la esclavitud sexual encarar la prevención del embarazo adolescente como dije antes despenalizar el uso de la píldora y preservativos por ciertas jerarquías religiosas trabajar contra el consumo y la venta de drogas erradicar las interrupciones clandestinas que atentan contra la vida de las mujeres entonces no despenalizar el aborto es un castigo por haber tenido relaciones sexuales entonces es lo mismo que sucede en otras culturas como apedrear a la mujer es un castigo entonces no despenalizar el aborto es mantener un doble discurso y una doble moral social donde pareciera que el que apoya la ley está en contra de la vida es un falso enlace para sostener ideologías de sometimiento a la mujer y al cuerpo de la mujer y tampoco proteger al hombre porque los muchachos también necesitan prevención bueno dejamos aquí muchas gracias Eva tiene la palabra la doctora Sonia Álvarez médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario especialista en diagnóstico por imágenes y especialista en clínica médica buenos días buen día diputados de esta honorable cámara todos los aquí presentes y aquellos que siguen y aquellos que siguen esta transmisión en vivo online agradezco la posibilidad que se me brinda para realizar la presente exposición y asumo mi compromiso como ciudadana de esta nación desde mi lugar en el día de hoy brindaré una serie de conceptos informativos que están destinados a ampliar el panorama del conocimiento acerca de algunos de los focos del debate el proceso de desarrollo embrionario como maravilla de la vida y el aborto como práctica quirúrgica dos focos que parecen equidistantes la vida y la muerte la interrupción y la potencialidad valiéndome entonces de lo que en algún momento fueron tan cuestionadas las imágenes aquí también la dualidad dolorosas algunas de ellas y otras esperanzadoras he seleccionado incluso material del cual disponía para esta presentación porque consideré que eran fuertes en su nivel de crueldad he requerido incluso yo misma de valor para poder verlas aún con el temple que nosotros los médicos tenemos dado que adquirimos con la experiencia del tiempo situaciones en donde nos vemos enfrentados en el proceso de la muerte pacientes oncológicos en sus últimos minutos madres en cuyas ecografías he tenido que decir no encuentro latidos no vengo a plantear aquí una polémica sino a mostrar una cara oculta la cara oculta del aborto pido entonces en este momento que se enfoquen las imágenes y al observarlas se va a definir el comienzo de la vida la manifestación clara concreta y objetiva de su existencia pero también me detengo en la tan mencionada un conjunto de células se ha mencionado siquiera que esto que podemos conocer aquí y ahora en este recinto es el fruto del conocimiento humano del avance de múltiples ciencias que el hombre explora en el devenir de su historia en sucesos inimaginables e impensados hace 30 o 40 años ¿qué tendrá la ciencia para decirnos dentro de por ejemplo 15 años acerca de las imágenes y funciones o funcionalidades que detectan los signos de la incipiente vida a continuación métodos antiguos uso de tónicos para el aborto muerte en semanas del feto en donde se debería esperar el aborto y la madre se sufría se vendían en esas botellas con forma de niños todos los instrumentos quirúrgicos usados para el aborto fíjense algunos de ellos formas de elementos de tortura porque la inicial direccionamiento es la fragmentación primero con el cráneo por eso algunos de ellos fíjense las lanzas lancetas etcétera arriba de todo la sonda de aspiración se está dejando en desuso quizás porque ahora se intenta tener el desmembramiento el troceado el tan mencionado fragmentación del embrión cuanto más entera se conserve la pieza mejor podrá ser utilizada para otros fines aquí están en la última de abajo a su izquierda se puede ver hasta el intestino del feto todos ellos corresponden a ocho semanas aquí tenemos para ver y para conocer porque esto permitirá que podamos elegir aquí voy a poner en este momento activarlo 12 semanas el coágulo por debajo del feto el feto con sus movimientos 12 semanas movimiento de instinto movimiento de querer preservarse en su vida siguiente aquí en el primer video en el de arriba en Planet Parenthood un video abajo las citas de internet 17 semanas reflejo reflejo de autoconservación fíjense como mueve sus rodillas fíjense como lucha está sintiendo que se lo sacaron de su ámbito de su lugar donde estaba protegido lo aprieta con su mano para poder asfixiarlo en este momento está haciendo fuerza con su musculatura el médico para poder conservarlo vivo y poder así tener más tiempo las células cerebrales se puede si ustedes quieren investigar se sabe que con los troceados o fragmentamientos de los fetos se hacen productos cosméticos alimenticios y se utiliza para diversidad de métodos experimentales de clonación de células abajo el niño en el siguiente video despojado ya de cualquier posibilidad de supervivencia en una bandeja pasa no lo puse entero el video minutos en donde van a ver incluso la crueldad del movimiento con las pinzas sigue estando ahí sigue moviéndose esto ocurre como dicen que ocurre el aborto clandestino esto va a ocurrir porque la legislación se permitirá el aborto hasta cualquier semana del embarazo bajo la figura de condición social afección social psíquica o psicológica el milagro de la vida no quiero que estas imágenes queden sin pasar fíjense aquí un video innovador la videografía una vista intrauterina del feto primera imagen podemos ver a las cuatro semanas y cinco días el corazón esto es realidad esto es un feto nosotros vemos un botón nos dicen que en la ecografía cuando vamos a las seis semanas vemos un botoncito esto es la realidad y siguiente podemos ver toda la organogénesis interna del embrión siguiente video de al lado perdón el segundo porque la piel es transparente y nos permite ver fíjense aquí cómo vemos el riñón el hígado siguiente activemos el que está a la izquierda un minuto quisiera que vean aquí el hígado y voy a pasar son todas una serie de imágenes que puedo dejar a disposición quiero pasarles esta última ¿sí? en donde vemos activar los movimientos ya más crecido nueve semanas ¿sí? pero no por eso una maravilla de sus movimientos en este momento yo levanto mi voz por el niño que vimos hace instantes morir por otros miles que no vimos pero que sí existieron y por otros que serán potenciales de legislar o despenalizar esta práctica sin poder obviar que hoy todos aquí estamos con potencial derecho a debatir sobre la vida procediendo de una madre que más allá de sus historias o particularidades decidió seguir con su embarazo este es el momento de comprometernos en esta causa de levantar las miles de voces en las casas escuelas trabajos a lo largo y ancho de nuestro país como un fuego que va a consumir la muerte y va a hacer prevalecer la vida muchas gracias muchas gracias Sonia tiene la palabra la licenciada Manuela Castañeda socióloga ahí está perfecto gracias bueno muy buenos días a todas las presentes y los presentes agradezco mucho la invitación a opinar en esta reunión informativa en la previa de lo que va a ser el 13 de junio donde esperamos que esto se vote a favor por supuesto se han desarrollado ya muchos contundentes e importantes argumentos desde el derecho desde la filosofía la lingüística la historia la sociología la medicina y muy brillante repito en favor de la interrupción voluntaria del embarazo y porque se apruebe el proyecto de ley presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto hoy yo quiero opinar y quiero hablar como militante como militante feminista y socialista integrante del movimiento de mujeres y como parte de la agrupación de mujeres las rojas y del nuevo más quiero comenzar destacando que creo que ha sido la gran fuerza del movimiento de mujeres la que ha abierto paso a este debate en este congreso la que ha hecho que hoy estemos todos acá y que estemos viviendo un momento histórico por discutir este derecho tan elemental también quiero decir que no nos conformamos con que solo se discuta como han dicho algunos diputados nosotras ahora queremos que se apruebe queremos que sea ley y queremos que sea una realidad en todos los hospitales y servicios de salud del país creo firmemente que una sola mujer muerta por aborto clandestino merece que el Estado se haga cargo pero son cientas la verdad que a veces este debate por momentos pareciera como de la prehistoria tener que explicar por qué las mujeres tenemos que tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo todo se pone muy blanco y negro por momentos y molesta escuchar juristas funcionarios médicos y curas sobre todo curas e integrantes de la Iglesia Católica que nos digan cómo tenemos que hacer sobre nuestros cuerpos o que quieran legislar sobre nuestros cuerpos la decisión de tener hijos o no tenerlos de cuántos cuándo cómo debería ser una decisión de la mujer y hace a nuestra libertad para elegir nuestro proyecto de vida si la mujer está obligada a continuar un embarazo que no desea por los motivos que sea se la está condenando a ser una máquina al servicio de la reproducción creo que la decisión sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro proyecto de vida hace a la diferencia entre ser personas o ser cosas animales o esclavos sí creo que la situación de la mujer en este momento en ese punto es asemejable a la del esclavo de antaño la falta de soberanía sobre nuestro cuerpo implica que mientras no sea despenalizado y legalizado las mujeres seguiremos siendo tratadas como cosas cualquiera puede hablar por nosotras cualquiera puede disponer por nosotras o decidir por nosotras nos condena a ser ciudadanas de segunda por nacer mujer en la Argentina las mujeres tenemos menos derechos la emancipación de una persona empieza también por el propio cuerpo por eso a tantas jóvenes a esas pibas que vienen a la puerta del congreso los martes les parece inconcebible que el aborto sea ilegal en la Argentina porque hoy esas pibas están llegando y están copando un montón de espacios esas pibas quieren ser deportistas artistas políticas quieren ser un montón de cosas y saben o intuyen por eso que esto es parte de lo que está en la discusión el rol de las mujeres en la sociedad creo firmemente que esto es un paso para algo más que la emancipación de las mujeres es es una tarea global y es una tarea necesaria y esto es parte de la pelea por esa emancipación quiero referirme a ese sector que hizo que estemos hoy acá que es el maravilloso movimiento de mujeres que tenemos en nuestro país y que viene con una gran historia y haciendo muchas cosas por ejemplo los encuentros nacionales de mujeres las movilizaciones de los 8 de marzo la infinidad de batallas cotidianas por cada derecho y defendiendo cada reivindicación y contra cada injusticia un minuto Manuela sí me apuro y en el último periodo la masividad que ha adquirido a partir del grito del ni una menos este debate llega recinto a fuerza de marchas de lucha y de insistencia y si se vota va a ser a fuerza de marcha de lucha y de insistencia y por eso para el próximo 4 de junio nos preparamos a hacer una movilización multitudinaria donde vamos a decir ni una muerta más por aborto clandestino y les cuento otra cosa vamos a hablar también del FMI porque las mujeres hoy queremos hablar de todos los temas y porque si se aplican esas recetas no va a quedar ni salud pública para ejercer nuestros derechos y por último quiero decir algunas cositas más de que tenemos muchas condiciones para conquistar este derecho pero también tenemos obstáculos lo que tenemos a favor es que por primera vez somos una fuerza mayoritaria en la sociedad que suma voces y que suma sectores pero como obstáculos tenemos la votación en ambas cámaras tenemos al gobierno nacional con el propio presidente Macri en contra a pesar de habilitar el debate una mayoría en contra tenemos también diputados de la oposición vinculados al gobierno anterior que están en contra así que les decimos que es hora de que este congreso empiece a respetar la voz mayoritaria de las mujeres y de la sociedad y que queremos nuestro derecho y para cerrar quiero decirles que como feminista socialista considero que la lucha de los derechos de las mujeres es parte de una lucha general por la emancipación de los explotados los oprimidos y por cambiar la sociedad toda y por eso quiero citar una última oración una frase de una revolucionaria muy importante Rosa Luxemburgo que dijo que nosotros luchamos con el objetivo de tener un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres muchas gracias gracias Manuela tiene la palabra el doctor Eduardo Quintana doctor en ciencias jurídicas buenos días a todos es un alto honor para mí estar en este recinto y poder decirle la palabra durante mucho tiempo era un lugar común afirmar que los principios éticos religiosos o metafísicos cuestionaban el avance de las ciencias y no aceptaban sus resultados paradójicamente se han invertido los términos pues hoy en día son las ideologías de diverso cuño las que no admiten los avances científicos que indican con precisión el inicio de la existencia del individuo humano sosteniendo según los diversos autores teorías evolutivas ubicando ese momento ya sea los 14 días o 14 semanas o 6 meses o cuando tienen conciencia o etcétera etcétera la contradicción y falta de apoyo empírico de estos enunciados es evidente pues nadie puede afirmar con seriedad que un bebé o un infante no sean humanos aunque no puedan autosustensarse por sí mismos y carecen de discernimiento respecto a la mayoría de sus actos asimismo hoy día las neurociencias nos informan que la maduración completa del cerebro sucede pasado los 30 años la ciencia demuestra empíricamente que el embrión producto de gametos humanos paradójicamente pareciera también es un humano en consecuencia no es un ser humano en potencia desde su estado inicial es también un ser humano sino que esa cualidad lo conduce a un crecimiento que seguirá todas las fases necesarias de su vida me he detenido en estas conclusiones de las ciencias pues el derecho lo entiendo no como algo independiente de la realidad no como un constructo tampoco voluntaristamente sino que hay una realidad que marca sus direcciones sus límites y es existencialmente lo que debemos atenernos por tanto el embrión no es una víscera de la madre es un ser tan humano como su progenitoria y distinto a ellos está dentro de la madre dentro del cuerpo de la madre pero no es el cuerpo de la madre el sistema constitucional argentino incluyendo tanto la legislación interna como los tratados internacionales se haya firmemente asentado en las ciencias médicas biológicas y genéticas entre otras normas considero relevante la convención de los derechos del niño ratificada en octubre de 1990 la que establece seis niños desde la concepción en 1994 los constituyentes al otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales los incorporó en las condiciones en que se encontraban vigentes en nuestro derecho en consecuencia habría que llamar una nueva constituyente si quieren cambiar cuando empieza la existencia del ser humano en nuestra legislación y el orden constitucional argentino todo lo que no está prohibido o obligado está permitido por lo tanto la despenalización que se pretende significa la autorización a eliminar un ser humano no nacido pero el primer y mayor bien jurídicamente protegido es el derecho a la vida sin discriminación de personas por tanto suprimir tal protección cuya consecuencia es la legislación del aborto resulta inconstitucional el trágico tema que nos convoca involucra indisolublemente al hijo y a su madre el principal argumento a favor del aborto es la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas dado situaciones de inestabilidad familiar las presiones de variado tipo las situaciones de violencia de género la desinformación por sobre todos estos argumentos la situación de pobreza si bien en infinidad de casos este panorama es muy real resulta inaceptable que el Estado representado en esta instancia por ustedes señores diputados ofrezcan como solución a una madre pobre eliminada a sus hijos mediante lo que se denomina aborto seguro por el contrario sobre ustedes pesa la manda del artículo 75 inciso 23 de la constitución nacional de dictar un régimen de seguridad especial en protección del niño en situación de desamparo y de su madre desde el embarazo de su madre habla no de la mujer de su madre es su hijo lo que no impide que el periodo que ese periodo de la lactancia en estos casos se extienda durante la minoridad como tantas otras situaciones inclusivas que ha dado muestra el régimen social de nuestra nación resulta penoso que disminuyan los índices de pobreza de nuestro país eliminando a los pobres lejos de optar por una vida en desmedro de otra el Estado y la sociedad o sea todos nosotros debemos hacernos cargo de la necesidad de toda madre del acceso no al aborto sino a la salud a la educación propia de sus hijos ya que eliminándolos siguen tan pobre como antes y con cicatrices corpóreas y psíquicas difíciles de borrar además la propuesta permite aborto libre a niñas desde los 13 años y aún de menor edad sin exigir la presencia de los padres ni del ministerio público o desde la denuncia policial lo cual si bien para nuestra posición tampoco justificaría el aborto habla a las claras de la irresponsabilidad del proyecto pues el único beneficiado de su delito será el violador que no sólo gozará de impunidad sino que podrá continuar su carrera de abusador y violador invisibilizado por una ley que por sólo ese hecho cabe calificar de inigua también causa rechazo a la autorización a abortar entre comillas si existieran malformaciones graves pues más allá de la ambigüedad del texto desconoce el artículo 16 de la constitución nacional que garantiza la igualdad ante la ley al establecer un claro discernimiento entre los concebidos que gozan de buena salud y los que padecen alguna patología grave un minuto entendiendo gracias entendiendo que esta última merece la eliminación de quien la padece pero a la vez es una gravísima ofensa para los que nacieron con tales limitaciones porque el mensaje sugiere que no merecerían vivir si bien pueden ser solas coincidencias el proyecto de corte antinatalista eugenésico parece enmarcado en planificaciones mundiales movilizadas por países económicamente fuertes que ven con temor el crecimiento de poblaciones de regiones llamadas regiones marginales porque ellos no quieren tener hijos señores diputados quizá impensadamente se les ha presentado una extraordinaria oportunidad histórica de legislar a favor de la protección actual y desarrollo futuro de tantas madres y sus hijos en una nación rica en recursos naturales pero empobrecida tanto demográficamente como en valores patrióticos esperamos que no la desaproveche muchas gracias gracias Eduardo tiene la palabra Liliana Lois pertenece a la organización de la Universidad Nacional de Jujuy o a la Universidad Nacional de Jujuy en el área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género es la directora de esa área buenos días a todas y a todos muchas gracias a la invitación a exponer acá voy a completar mi presentación soy como se dijo directora del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y de género un área de crítica feminista que tiene más de 30 años en la universidad nacional soy miembro del comité ejecutivo de la RUGE red universitaria de género recientemente constituida en el consejo interuniversitario nacional en el consejo de rectores de las universidades nacionales y que ya se ha expresado como lo ha expresado el CIN su apoyo al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito vengo a hablar en nombre del área de género como dije pero además soy integrante de la asamblea feminista Jujuy y de la coordinadora de la UNJU por el aborto legal y además soy secretaria general del sindicato docente de ADIUNJU de docentes investigadores de la universidad nacional de Jujuy entidad de base de Conado histórica en todas estas tareas me desempeño como feminista y como miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito con la aprobación de quienes me acompañan el aborto es legal en la Argentina desde hace casi 100 años y mal que les pese a muchos y algunas no estamos debatiendo sobre la legalidad y o legitimidad del aborto terapéutico y por causal violación o causal salud porque esto repito ya es legal ya es legítimo y debido a la progresividad de los derechos humanos no puede ni será restringido lo que estamos debatiendo aquí es si nuestro país como Estado democrático va a seguir negándole o no a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar el ejercicio del derecho a decidir en forma autónoma acerca de su proyecto de vida y sobre su cuerpo lo que está en debate es hasta qué punto la capacidad de gestar de las personas es inhibidora de los plenos derechos como seres humanos durante estos días de debate se ha venido considerando y argumentando sobre la legalización del aborto desde distintos puntos de vista desde el punto de vista considerándolo como un problema de salud pública de justicia social de derechos humanos también ya se argumentó con abundancia y con solvencia que lo que aquí se discute es un problema político y no un problema moral es un problema político porque el control sobre los derechos de las personas la restricción de sus acciones autónomas y la obligación bajo sanción penal de continuar con un proceso biológico que ocurre en su propio cuerpo que es indeseado pero también evitable repito que esta obligación bajo sanción penal no es compatible con un Estado democrático sin embargo seguimos escuchando discursos empeñados en hacer pensar que lo que debatimos es un problema moral y que sus argumentaciones están firmemente asentadas en más de 2.000 años de pensamiento católico inamovible sostenido desde el dogma de una generarquía infalible en función de esto quiero recordar primero que que el embrión sea persona no es dogma de la iglesia católica no es una afirmación avalada por el magisterio de la iglesia ni por la infalibilidad papal es más diferentes autores y autoras reconocen que aún hoy es motivo de debate de hecho en la editorial de la última edición de la revista criterio de este mes se afirma textualmente ningún texto del magisterio afirma directamente que el embrión es persona efectivamente durante aproximadamente 1.850 años de los 2.000 de existencia de la iglesia católica se ha sostenido la doctrina de la hominización retardada esto es que el alma es infundida en el cuerpo luego de un cierto proceso de desarrollo y cito comillas solo cuando se ha alcanzado cierto grado de organización esta idea tomada entre otros de Aristóteles era sostenida por Santo Tomás y es la base lógica del principio teológico de hilomorfismo que esto sí es dogma gracias al Consejo de Bien de Francia de 1812 es decir que el ser humano el principio de hilomorfismo plantea esto está formado por la unión de un cuerpo y alma que para que tal infusión del alma se realice requiere un cuerpo formado para que esto ocurra la segunda cuestión es que si se puede recoger una condena constante al aborto en los textos religiosos pero esto está ligado mayoritariamente a la evidencia de que si se pretende abortar es porque se ha tenido sexo no destinado a la procreación ese es el pecado el sexo no destinado a la procreación de hecho los tipos de penitencia que una puede rastrear en el caso no se comparan ni remotamente con los casos de homicidio y no se refiere al aborto como sinónimo de homicidio la pena de excomunión aparecerá tardíamente a mediados del 19 aproximadamente en 1869 de manos de Pío Nono y junto con la concordancia de empezar a plantear esto de que la vida comienza en el momento de la concepción insisto un planteo de la jerarquía que no es dogma y que está en discusión en una enorme cantidad de feligreses de la iglesia católica tercero el nivel de desacuerdo es tal que esta misma revista Criterio dice que esto constituye un problema un problema filosófico y no no hay acuerdo sobre esto quienes dicen defender la vida arróganse palabras como ser providas o defender la vida a mi me llama la atención que estos movimientos tan preocupados por la vida de los embriones al punto de obligar a las personas gestantes a continuar con un embarazo no esperado no deseado o involuntario me llama la atención digo que estos providas no se hayan manifestado mientras se torturaba a las embarazadas en los centros clandestinos de detención en la última dictadura me llama la atención no haber escuchado a nadie de estos grupos condenar las violaciones y abusos sexuales sistemáticos ejercidos como forma de tortura en esos mismos centros clandestinos en cambio si recuerdo algunos personajes nefastos defensores de genocidas que los han acompañado también me llama la atención no haber escuchado convocatorias de estos grupos providas a manifestarse en defensa de los niños niñas y adolescentes que han sufrido violaciones y abusos sexuales en las escuelas religiosas de todo el mundo pro vida o pro control de los cuerpos de las mujeres pro vida o pro negocio del aborto clandestino señoras y señores diputados tienen la oportunidad histórica de terminar con la hipocresía y la clandestinidad aprueben el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora Gabriela Cuadri abogada coordinadora del movimiento pro vida de Rosario buenos días gracias por la invitación me presento soy Gabriela Cuadri vengo desde la ciudad de Rosario soy abogada y además de coordinar el movimiento pro vida Rosario integro el equipo de vida humana internacional como asesora auxiliar general para el programa OEA hace años trabajo en distintas agrupaciones de mi ciudad y de mi país en la defensa jurídica del no nacido quisiera en esta exposición informar sobre los principales puntos de colisión existentes entre los proyectos de despenalización del aborto por un lado y la realidad y el ordenamiento jurídico argentino por el otro puntos de colisión que a mi entender hacen inadmisible su legalización a nadie escapa que el discurso de quienes promueven la muerte de seres humanos en periodo gestacional regularmente aparece plagado de inexactitudes y generalidades así por ejemplo cuando se habla de la cifla de 500.000 abortos anuales no encontramos mayor dificultad en demostrar la falsedad de ese número hemos escuchado aquí lo dijo el secretario de salud de mi ciudad que las prácticas de aborto llevadas a cabo en Rosario con posterioridad a la resolución del ministerio de salud número 614 barra 2012 que implementó el protocolo de aborto hicieron descender el número de muertes maternas me parece oportuno compartir con ustedes las cifras de muertes maternas para la provincia de Santa Fe desde el año 2004 desde cuando se encuentran desagregadas hasta el año 2016 desde publicadas por la dirección de estadísticas e información de salud del sistema estadístico nacional muertes por aborto en Santa Fe año 2004 4 2005 1 2006 6 2007 1 2008 2 2009 5 2010 2 2011 0 2012 1 2013 1 2014 1 2015 3 2016 2 es decir que podemos concluir que contrariamente a lo dicho por el secretario de salud no hay disminución de muertes maternas por aborto porque no se observan variaciones otro aspecto a tener en cuenta es el mal uso del término interrupción con el cual se intenta silenciar la palabra aborto cuando sabemos que el procedimiento en ningún caso es una interrupción sino que es un punto final irreversible también en el ámbito científico médico y jurídico observamos que el discurso de quienes promueven el aborto presenta características que terminan por invalidar sus conclusiones llama la atención que quienes promueven la muerte de personas en gestación pidan solamente educación sexual cuando ellos demuestran no tener educación en lengua en biología en medicina en estadísticas en derecho cuando siguiendo sus argumentos todo está mal en Argentina las estadísticas no sirven los científicos no saben cuándo comienza la vida los psiquiatras no deberían hablar del síndrome post aborto los médicos no deberían ocuparse de los fetos como pacientes etcétera etcétera en realidad como digo siguiendo los razonamientos abortistas en Argentina podríamos cerrar las universidades los departamentos de investigación y también los de estadísticas porque todo este tipo de saber parece ya no ser importante solo ESI y en lo posible dictada por ellos en este punto de las generalidades en exactitudes me voy a referir también al caso Acevedo donde según los argumentos abortistas la única solución para la sobrevida de la madre era practicar el aborto sin embargo esto no es lo que surge de la causa penal que actualmente se encuentra en trámite todo lo que escuchamos del caso Acevedo no surge de la causa judicial el caso Ana María Acevedo no tiene sentencia repito el caso de Ana María Acevedo no tiene sentencia no hay condenas distinto por ejemplo al caso de Kayla Jones la menor muerta en Chubut por un aborto supuestamente seguro donde la médica que lo practicó y que expuso también en estas reuniones informativas la doctora estrella Perramón si recibió una sentencia de condena en primera instancia confirmada por la cámara en lo penal de Esquel entrando propiamente en el ámbito legislativo anticipo que me ubico en la postura de quienes entendemos que el artículo 86 del código penal del año 1921 hoy se encuentra tácitamente derogado ya que las causales de no punibilidad que en él se enuncian no superan el control de constitucionalidad sobre todo después de la reforma de 1994 aplicamos el principio de norma posterior que deroga norma anterior y con la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestra legislación que tienen jerarquía superior a las leyes y aquí me refiero a los tratados y no a las recomendaciones de comités o de diversos organismos porque de ninguna manera una opinión o recomendación puede tener más valor que las normas de nuestro ordenamiento volviendo al artículo 86 hoy es posible afirmar que el llamado aborto terapéutico aborto sentimental y el aborto eugenésico no pueden ser considerados vigentes en Argentina y esto ha sido interpretado así por numerosos juristas al punto que siendo el artículo 86 el fundamento utilizado para el dictado e implementación de protocolos de aborto que desde el Ministerio de Salud de la Nación se ha pretendido imponer en todo el país no todas las provincias lo han adoptado ya que muchas de ellas han hecho prevalecer el criterio interpretativo que acabo de enunciar el fallo FAL que viene a ser otro sostén de las pretensiones abortistas tampoco puede considerarse como norma superior sabemos que se trata de un fallo dictado cuando ya había operado la sustracción de la materia y que integra el elenco de lo que llamamos sentencias exhortativas pero que en la práctica no pueden obligar más que a las partes del juicio me queda un minuto me quedaban cosas por decir pero voy a tomar un minuto gracias Daniel podemos afirmar que el proyecto de ley de despenalización del aborto a la Argentina es contrario a la constitución nacional artículos 29 31 33 75 inciso 22 75 inciso 23 declaración americana de los derechos y deberes del hombre que dice todo ser humano tiene derecho a la vida artículo 1 y artículo 2 declaración universal de los derechos humanos artículo 3 todo individuo tiene derecho a la vida artículo 2 artículo 6 artículo 7 todos los hombres son iguales ante la ley y tienen sin distinción igual protección artículo 25 convención americana sobre derechos humanos pacto de san josé de costa rica artículo 1 artículo 4 artículo 5 persona a los efectos de esta convención es todo ser humano pacto internacional de los derechos civiles y políticos artículo 6 también artículo 24 el derecho a la vida es inherente a toda persona humana pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales artículo 2 artículo 10 convención sobre los derechos del niño artículo 1 artículo 6 y por supuesto la aclaración que hizo Argentina la ley 23 849 al momento de su ratificación convención para la prevención y sanción del delito de genocidio artículo 2 convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer artículo 16 que establece tener como criterio rector el interés superior del niño en nuestro derecho niño es desde la concepción en los proyectos violan también la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes artículo 1 violan la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad artículo 1 5 7 dice artículo 7 los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas por lo tanto está vedado el aborto por malformación tu tiempo es mi tiempo la lista sigue solamente voy a decir que queremos que se valore la verdad que realmente se respete la verdad queremos que se respete la vida queremos que se respete nuestro ordenamiento jurídico que viva la Argentina Muchas gracias Gabriela tiene la palabra Marina Glesser actriz y directora argentina Buenos días a todas y a todos hoy a la mañana vine en subte llegué bastante tarde estoy en contra de la represión a los trabajadores estoy en contra de la represión estoy acá como ciudadana mujer actriz madre hija y otras tantas características que me definen en este momento de mi vida también porque hace 8 años cuando tenía 27 decidí hacer público el relato en primera persona de mi aborto un pronunciamiento individual que ahora por suerte se volvió colectivo como actriz interpreté entre otros tres personajes que transitan la experiencia de un aborto de maneras diferentes o sea se podrían calcular cuatro una película como el polaquito que el rengo somete a la pelu a abortar el hijo del polaquito Alicia de Roma de Aristarain que queda embarazada en una infidelidad y mi primera película cuando tenía 17 años que se reencuentra Sol el personaje con su novio de los 15 no se cuidan y queda embarazada pero todavía se chupa el dedo y colecciona peluches las tres personajes que interpreté abortan desde que publiqué el relato vine a cada debate que hubo en este recinto por más que no fuese público recibí amenazas telefónicas y amenazas contundentes me llamaron asesina también recibí solidaridad me llamaron valiente también recibí muchas cartas con pedidos de ayuda de mujeres con embarazos no deseados cuerpos gestantes sin saber qué hacer estar a favor o en contra reduce a un círculo vicioso la discusión la ciencia desde su trono de la verdad aplica para ambas posturas un razonamiento lógico pero corre el eje de la discusión diputadas diputados no tenemos tiempo para ponernos de acuerdo no se puede depositar esta urgencia de legislar para todas y todos igual en la ética en la ciencia y en la moral porque siempre se transforman por ejemplo el aborto es legal en Estados Unidos pero en Cuba también otro ejemplo una religiosa puede y va y aborta y otra atea no se lo permite Lenin lo legalizó en Rusia y Stalin lo prohibió en Roma en Roma el aborto es legal y el episcopado se pronuncia transformando nuevas posturas que sea legal no lo vuelve tentador abortar no es tentador pero alivia a veces todos tenemos una prima una tía una amiga una sobrina una hija que abortó todos conocemos a una mujer que abortó yo aborté y no me morí por eso estoy acá hablando para ustedes y pidiéndoles que legislen para todas igual cuando yo tenía 18 años hice el amor con mi actual compañero mi marido padre de mis dos hijos y quedé embarazada pensando que mientras transitaba el periodo menstrual no ovulaba y entonces no usé preservativo sin acceso a una educación sexual pese a mi privilegio de educación privada esto no lo sabía y entonces quedé embarazada a los 18 años por accidente no sabía que me podía pasar no me convertí en madre en ese entonces porque atrapada al rol de hija todavía semejante estado de vulnerabilidad hizo que consultara qué decisión tomar con mi padre que él muy sabio por la experiencia que le daban los años me confirmó algo que con el tiempo sería muy cierto no es lo mismo vas a ser abuelo que qué hago estoy embarazada por qué nos embarazamos las mujeres o por qué nos embarazamos las personas gestantes cuando es momento o no de formar una familia alguien tiene esa certeza en la experiencia individual de cada persona por más difícil que pueda o no ser la decisión planificar es un derecho también en la sorpresa uno planifica a medida que la sorpresa es noticia para toda la vida porque si hay algo que es un hijo o hija es la responsabilidad vitalicia de un amor lo suficientemente bueno y deseoso deseante cuando decidí abortar por suerte tenía el dinero era el año 1999 y salió 800 pesos 3, 4 salarios vital y móvil actuales el aborto seguro fue un privilegio de clase quien no tiene recursos puede morir ni esa persona ni yo tenemos la libertad legítima en la decisión es gravísimo es grave es injusto pensar que abortar es matar mientras que es morir es injusto que pudiendo procrear a partir de aproximadamente los 11 años no haya un Estado responsable educándonos para prevenirnos de embarazos no deseados es injusto pero igual nos embarazamos e igual abortamos clandestinamente quien se embaraza por accidente no puede ser madre por obligación ser un otra un otro ahora que soy madre adulta más segura y agradecida estoy de las decisiones que tomé cuando era adolescente con mis dos hijos en el colegio y casada con el mismo hombre del que fuimos a hacer el aborto a Barrio Norte y ahora que tengo la posibilidad de hablarles a ustedes el hermoso y gran poder legislativo que nos representa a todos por igual y a todas tenemos esperanza en ustedes estimados y respetados diputadas y diputados no fui presa por cometir el delito de abortar no fui presa no me morí vengo en calidad de comunicadora social a interpretarles el rol de una chica conocedora de muchas vidas esas que ustedes tienen en sus manos ahora un minuto soy ustedes haciendo historia teniendo la posibilidad de reivindicar la democracia cuando es una cuestión de salud pública que se debate en el recinto siendo protagonistas de la legislación que nos corre de la clandestinidad la ignorancia la muerte cambian la historia ay 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 esperen no vale este minuto no corre es trabajo de todas y todos entender que es una cuestión de igualdad de derechos y si todos extendemos esto le podremos decir a las generaciones venideras que fueron ustedes los que nos dejaron este derecho necesario que nos dejen vivir y no muriendo por ser pobres y no obligadas a delinquir a beneficio de un negocio del que el Estado es cómplice histórico un Estado que avala medio millón de abortos al año o los abortos que sean la ley de interrupción voluntaria del embarazo no nos obliga a abortar nos legitima nos previene nos contiene a quienes decidimos hacerlo trabajemos en este proyecto que empatiza y reconoce este derecho abracemos este movimiento cultural que da batallas enquistadas a un poder legislativo negador ciego o simplemente ocupado en otras cosas es urgente y necesario que ustedes tiendan el hilo que traspasa esta generación y tomen nuestras voces como propias nos representan señoras señores nos representan todos tenemos derecho a nacer deseados y necesitamos ya mismo educación sexual para decidir anticonceptivos para prevenir ilegalidad para no morir porque el aborto existe es real y hay que legalizarlo estamos en sus manos gracias muchas gracias marina tiene la palabra nieves verónica ferreira psicóloga y feminista hola quiero comentar que además de ser psicóloga gracias milito y soy responsable del área de género y diversidad de la cámpora córdoba participo en el frente feminista mil flores y de la asamblea ni una menos córdoba soy mujer y desde ahí voy a dirigirme a los señores y señoras legisladores de esta honorable cámara es así que vengo a este recinto en representación de muchas voces de muchas voces de nuestros territorios para ser oída como mujer de barrio como madre como trabajadora psicóloga como militante política feminista porque como yo muchas personas con capacidad de gestar ejercemos diferentes roles que hacen a nuestra identidad soy madre y a partir de un largo proceso que comenzó como muchas en mi niñez jugando con muñecas luego se activó y se concretó a partir de un embarazo con muchísima ilusión pero también cargado de incertidumbre y de soledad sí dije soledad porque aún estando acompañada amorosamente de un compañero fiel era mi cuerpo el que alojaba ese futuro hijo y me refería a mí en términos de madre y el resultado de mi embarazo en términos de hijo porque hubo un deseo mi deseo para que así ocurriera planifiqué dos embarazos decidí cómo cuándo con quién compartir y disfrutar y disfrutar este proceso subjetivo no aborté y eso no inválida mi presencia en este debate me gustaría contarles por qué la conclusión a la que llegué fue que pude apropiarme de mi cuerpo de mi deseo y fundamentalmente de mi proyecto de vida un embarazo no planificado no deseado no nos hace madres ni a ese embrión hijo ni bebé me interesa que nos detengamos y revisemos la terminología porque en este debate se dieron muchas cifras y datos estadísticos utilizando el concepto mortalidad materna dando por sentado que hay madres muriendo y lo que hay son personas con capacidad de gestar en situación de embarazo de parto de puerperio que mueren por diversas causas pero nada sabemos y nada registramos respecto del deseo de maternidad de aquellas que mueren relaté mi historia no porque sea un ejemplo sino porque es la realidad no es la realidad que se ve en los barrios en nuestro país y en los lugares de donde vengo no se trata de mí y mi suerte tal vez se trata de muchas que como la Yoli con 23 años tres hijos a la salida de su internación a causa de un aborto incompleto desnutrida y anémica expresó su deseo con la siguiente frase a lo mejor un día puedo tener un hijo bien ustedes aprobando esta ley van a concretar y favorecer que personas como ella tengan la posibilidad de proyectar su vida su maternidad etcétera queremos respeto y el deseo al proyecto de vida de cada mujer porque no somos todas iguales y no queremos todas lo mismo vamos a seguir exigiendo la despenalización tanto de la persona gestante como del personal de salud que la asiste hasta la semana 14 y la legalización de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo a través del proceso de cobertura médica nosotros no venimos a este congreso a pedir permiso ni a pedir perdón por abortar estamos exigiendo al Estado y sus funcionarios que nos garanticen los derechos a la salud sexual integral a la autonomía a la libertad a no sufrir tratos inhumanos y degradantes como todos los derechos humanos reconocidos y por reconocer porque somos sujetas de deseos y de derechos de las madres de mayos aprendimos que socializar la maternidad era buscar a su hijo y buscar el de todas hoy nosotras las mujeres de Argentina y del mundo estamos socializando las injusticias las violencias la desigualdad que sufrimos por eso tomamos las calles por eso paramos el mundo entendimos que en el espacio público y en la política juntas somos visibles somos agentes de transformación hoy las feministas llegamos a ser vamos a ser las protagonistas de la historia y me gustaría en esto un viaje en el tiempo responder al diputado que en algún momento hace 60 años preguntaba ¿acaso sueñan con una mujer presidenta? sí me siento orgullosa de contestarle que ya tuvimos una que fue la mejor estadista de nuestro tiempo y sepan también que no será la última porque durante el siglo XXI estamos listas para tal responsabilidad todavía nos faltan visibilizar muchas problemáticas como por ejemplo la inclusión laboral trans es urgente el abuso sexual contra niños niñas y adolescentes en el ámbito familiar y extrafamiliar y la impunidad avalada por un poder judicial misógino que cuestiona y persigue a las madres protectoras utilizando el falso SAP y las vinculaciones forzadas los femicidios que a diario nos roban una hermana de lucha por las demoras en la implementación de medidas de protección del sistema judicial otra vez y la escasez de políticas públicas de asistencia integral descentralizadas al interior del interior porque son las mujeres del interior las que peor lo pasan un minuto la violencia obstétrica que aún con una ley de parto respetado emblemática no logra que se modifiquen las prácticas hay miles de personas a lo largo del país que desconocen aún su identidad por haber sido apropiados o por el negocio clandestino de venta de bebés en numerosas parteras inescrupulosas los niños y niñas y adolescentes que quedan sin madre a causa de la muerte por adoptos clandestinos y los niños y niñas que se encuentran aún en espera de ser adoptados el Estado argentino y ustedes legisladores y legisladoras están obligados a no discriminar a garantizar la revisión de las normas de las prácticas y políticas que tengan impacto discriminatorio y para cerrar levantamos la bandera de la educación sexual integral para decidir y desear anticonceptivos para no abortar y proyectar y aborto legal seguro y gratuito para vivir dignamente gracias gracias Nieves tiene la palabra Sara Fernanda Chiromini conocida como Sara Winter activista pro vida es de la República Federativa de Brasil es una expositora extranjera que ha venido viajado especialmente para exponer por lo tanto como hemos hecho con el resto de los expositores extranjeros que viajan especialmente para poner en este debate se le otorgará como máximo puede usar menos 30 minutos gracias no sé si ahora es buenos días o buenas tardes no sé qué horas son pero gracias agradezco mucho por esta oportunidad también pido un poquito de paciencia porque estoy estudiando castellano solo por tres semanas para estar acá entonces muy especiales para mí señores deputados también son muy especiales para mí porque hablo portugués soy de Brasil también perdón porque estoy un poquito resfriada porque claro que tenemos infierno en Río de Janeiro pero un infierno de 28 30 grados en la playa entonces no estoy tan acostumbrada con este frío voy a contar un poquito de mi historia cuando tenía cinco años más o menos mi hermano mayor que era un chico muy bueno ¿sí? gracias mi hermano mayor empezó a usar drogas muy pesadas como claro como siempre empezó a usar marihuana después empezó a usar cocaína y crack con 20 años claro tenemos una diferencia de edad más o menos de 12 años entonces cuando yo era una niña era un adulto entonces con 20 años mi hermano mayor era parte funcional de una una facción criminal muy famosa en Brasil llamada PCC primero comando de la capital era traficante de drogas y de armas yo tuve con mi padre y mi madre una infancia muy difícil muy violenta con una familia completamente desestructurada mi hermano le gustaban mucho las drogas pero no le gustaba trabajar entonces mi padre y mi madre tenían que trabajar dos, tres veces más para pagar por su vicio y todo fue muy duro muy triste en mi vida porque le gustaba también agredir físicamente psicológicamente mi mamá mi papá también yo una de las cosas que me recuerdo de mi infancia cuando yo tenía como que siete, ocho nueve años una de las cosas que le gustaba mucho hacer era apagar sus cigarritos en mi cabeza él era muy cruel conmigo con mi mamá estaba siempre nos agrediendo físicamente por conta del efecto de las drogas y entonces cuando yo tenía desde seis años de edad no podía soportar más tanta violencia en mi casa decidí que iría a enfrentarlo sentía mi fuerte suficiente para enfrentarlo pero no obtuve mucho suceso porque mi hermano sacó una arma colocó esa arma en mi boca calibre 38 y dice que iría a explodir mi cabeza entonces yo tuve que dejar mi iglesia dejar mi casa con 16 años tuve que dejar mi casa mi familia porque él me echó de mi propia casa de mi propia familia y claro que mi mamá y mi papá estaban impotentes completamente impotentes y ante esta situación con 16 años de edad tuve que cambiar en mi propia madre y padre y ser responsable por mi propia vida con 17 años estaba viviendo con muchas familias diferentes viviendo en la calle entonces cambié en una prostituta entré en el mundo de la prostitución con 17 años para sobrevivir pagar mi escuela pagar mi universidad y también ser mi propio padre y madre de mí misma como cualquier persona que está en la prostitución yo no tenía cualquier otro destino sino también ser violada la prostitución diferente de que muchos movimientos feministas dicen no es una manera legal no es una manera empoderada ni independiente de hacer dinero de ser económicamente suficiente es la última de las últimas opciones que una mujer puede elegir muchas personas dicen que la prostitución trátase de un dinero fácil pero digo no es fácil nunca se sabe cuando un nombre pero prefiero llamar predador vaya a te obligar a usar drogas vaya a te violar vaya a te agredir se va a estar limpio se tiene tuencia sexualmente transmisible que va a te transmitir entonces no es fácil pero es muy rápido y muchas chicas están recorriendo a la prostitución para sobrevivir como yo digo cuando tenía 17 años claro que después de ser violada no pude más continuar con la prostitución desarrollé una depresión terrible y empecé a practicar la automutilación entonces yo tenía un gran abuelo en mi pecho en mi corazón que se cerraba cuando yo tenía mucho dinero de la prostitución para comprar muchas cosas diferentes para mí maquillaje cosas estúpidas porque yo tenía una carencia afectiva familiar muy grande entonces con el dinero de la prostitución compraba muchas cosas esto abuelo se cerraba un poco sin dinero para la prostitución necesitaba una manera específica para cerrar este abuelo en mi corazón entonces empecé a practicar la automutilación porque estaba despedazada por dentro cuando pegaba una lámina cortaba mis pulsos o mi pecho o mi barriga o mis piernas ahora estoy cubierta pero soy completamente cortada con muchas cicatrices cuando veía el sangre cayendo de mi pulso por un momento solo por un momento yo sentía ese abuelo cerrar entonces quererme también adicta en la automutilación en ese contexto de mi vida yo conocí a través de la internet claro el movimiento feminista que de una manera tan romántica prometía que yo sería una mujer independiente empoderada que tenía muchas amigas para me ayudar a cerrar este abuelo que iría cambiarme en una una chica muy poderosa independiente que iría luchar por los derechos de las mujeres y claro que me gustaba mucho esta idea porque yo fui violada agredida por toda mi vida por hombres malos entonces me gustaba mucho la idea de ser feminista luchar por los derechos de las mujeres claro que me gustaba estaba enamorada por esta idea entonces yo fui invitada para un movimiento el movimiento más radical del mundo llamado FEMEN yo estuve por 30 días siendo mucho bien entrenada en un país llamado Ucrania entonces yo regresé al Brasil con una orden muy expresa de traer el movimiento feminista el movimiento de igualdad de género y también el movimiento LGBT a través de la media y de la cultura yo torné la feminista más famosa en Brasil por cinco años estuve frente del movimiento feminista en Brasil yo era tan famosa tan famosa estaba toda la semana en todos los programas de televisión y yo estaba en Brasil en la frente por la legalización del aborto porque claro fue me enseñada por mis amigas feministas que el aborto es la mejor manera de cumplir con el eslogan feminista mi cuerpo mis reglas que tanto se dice en todos los lugares del mundo que el cuerpo de la mujer es sagrado necesita ser respetado en nuestra independencia es una cosa muy importante claro que un embarazo endeado es como una punición y claro que yo acreditaba en todas esas cosas pero necesito decir mi experiencia no es solo de Brasil yo estuve en Paraguay estuve con muchas amigas de Argentina muchas amigas feministas también de Estados Unidos estuve en Francia Holanda Polonia y Ucrania y todos los lugares lo siento no estoy aquí para ni una polémica estoy solamente contando mi experiencia no quiero afrontar las feministas entonces estoy nuevamente contando solo mi experiencia en este movimiento por cinco años fue me enseñado como algunas algunas mujeres acá donde estoy hoy también dijeron que la iglesia católica es la mayor enemiga de la independencia de la mujer que es una institución patriarcal muy anticuada que no permite que la mujer pueda desarrollar sus derechos igualitarios con las propias manos las mujeres infelizmente tengo que decir eso claro que se trata de una ideología que claro no estoy no soy una opositora de la idea de derechos civiles igualitarios soy una mujer quiero tener el poder del sufragio tener mis propiedades privadas trabajar elegir cuando yo quiero tener un hijo soy una mujer necesito derechos estoy hago parte de la sociedad no me siento no me siento oprimida no me siento un subhumano como algunas personas hablaron acá no me siento síntoma síntoma increíble tengo una una mamá que también sufrió mucha violencia doméstica de mi padre mi padre estaba también todo el tiempo violando mi mamá estaba todo el tiempo agrediendo mi mamá tiene su nariz quebrado su brazo quebrado toda la parte izquierda de su cara reconstruida cirúrgicamente pero mi mamá no es feminista no le gusta la idea de matar bebés crianzas es una mujer para mí que es muy empoderada pero no no es feminista no es el feminismo claro que tiene una agenda completamente socialista completamente de género creo que cuando yo tenía 22 años 21 22 yo estaba desesperada porque también quedé embarazada no sabía que estaba embarazada cuando me di cuenta estaba con 12 semanas todos vieron o qué es qué es un bebé con 12 semanas con 20 días 18 días hay un corazón batiendo 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 se dice latiendo sí hay un corazón hay dedos hay ojos existe una persona claro que no se parece como nosotros porque somos grandes pero hay una persona que necesita tener su derecho garantido necesita tener dignidad humana claro que necesita pero yo no sabía de eso porque mis amigas feministas estaban hablando Sara tú eres tú eres la más famosa de las feministas en Brasil necesitas hacer un aborto porque va a tener una experiencia empírica para defender la legalización estuve tantas veces también en el Congreso Nacional en Brasil la Cámara del Deputado también con senadores no es un bebé no es un niño eres solo un coágulo de sangre eres solo un conjunto de células no eres una vida entonces no hay que tener respeto haga un aborto eres tan joven de 22 años va a quedarse fea gorda con sus tetas caritas no es un buen negocio quedarse embarazada ahora fue lo que yo he escuchado de mis amigas feministas de tantos países diferentes yo estaba desesperada no tenía empleo no tenía un lugar para vivir yo vivía como una hippie en muchos lugares universidades diferentes dando charlas sobre la legalización del aborto todo el tiempo entonces de la mano de las manos de una médica que hace un juramento para siempre y siempre y siempre salvar la vida ella me regaló con cuatro comprimidos de misoprostol yo oigo un aborto de la misma manera que se hace acá de una manera legalizada en la Argentina y también en Brasil con el uso de misoprostol con una médica presente claro no se no se pasó nada fue todo muy bonito como algunas personas dijeron aquí no y voy a describir con detalles como es un aborto primero yo sentí como se dice náuseas quería vomitar mucho y ha vomitado mucho el dolor el dolor pero no me de Dios no me diga que no hay dolor que es un proceso muy bonito empoderado porque no es no es el dolor es una cosa que no voy a dejar ni para mi peor enemiga contracciones de parto es horrible y más horrible es cuando el pedazo de bebés de la placenta empieza a escurrir por tus piernas en el medio de los procesos cuantas chicas como yo en el medio estaban arrepentidas no querían hacer más pero que yo iba a hacer no podía hacer nada claro tuve una hemorragia muy fuerte después de algunas horas se quedó estaba todo bien no sé pero 10 días después yo desperté en el medio de la noche estaba viviendo con un amigo también que era homosexual del movimiento LGBT una lideranza muy fuerte en Brasil me desperté él es un DJ entonces estaba tocando en una fiesta yo estaba sola mis manos estaban tan frías rígidas las extremidades yo sentía un dolor una ardencia tan grande tan grande dentro de mí tan grande de mi cuerpo como un pedazo del infierno que estaba dentro de mi cuerpo ardía ardía no hay independencia en esto no hay empoderamiento en esto no hay lo siento decir yo tenía una hemorragia muy severa llamé para todas mis amigas feministas 7, 8, 9 amigas por socorro el olor el olor podre de muerte que salía de mi cuerpo no sabía lo que hacer porque también en Brasil es crime aborto es un crime estaba con tanto miedo de morir o de quedarme presa estaba con mucho miedo no conseguía levantarme sola entonces estaba esperando esperé por una hora dos horas tres horas ninguna amiga feminista apareció dejaronme para morir yo podría hoy ser otra estatística de aborto pero no clandestina porque yo aborté en la misma manera que Kayla Jones acá en Argentina legal gratuito porque no es gratuito alguna persona está pagando los contribuintes que también no están concordando están pagando es seguro pero casi que me muero porque no hay aborto seguro no hay cuando el aborto no hace malo para el cuerpo por supuesto va a ser malo para el mente el psicológico y también para aquellas que creen para el espíritu yo creo pero no voy a obligar a ninguna persona a creer pero yo creo estaba tan desesperada la única persona que me ayudó no fue una feminista no fue una mujer fue un hombre un hombre cristiano y sí un hombre católico que me llevó para un hospital donde quedé me internada por seis días recibí tantas transfusiones de sangre también recibí la peor noticia de mi vida no podía más tener otro hijo porque perdí una de las trompas uterinas por diez días yo tenía pedazos de mi hijo muerto apodreciendo dentro de mi vientre después de todo este proceso claro no estaba bien no sentía independiente tampoco empoderada desarrollé la síndrome post-aborto y también me gustaría preguntar si es posible cuál es el proyecto post este proyecto de legalización del aborto para curar las mujeres que van a practicar el aborto y van a desarrollar la síndrome post-aborto porque no hay cómo controlar las síndromes de las otras enfermedades que las mujeres van a desarrollar después de abortar entonces se van a legalizar también necesita un proyecto para las enfermedades posteriores al aborto como yo tuve de una manera legalizada no era posible para mí mirar un bebé en el medio de la calle que me prostaba llorar llorar mucho de arrepentimiento yo tenía pesadillas horribles con pedazos de bebé que estaban saliendo de mi cuerpo yo tentaba colocarlos de vuelta en mi cuerpo porque yo quería mi hijo conmigo estaba arrepentida cambié también en una chica alcohólica pero seis meses después sé que estoy en una casa legislativa no estoy en una iglesia pero tengo ahora la oportunidad de contar mi historia cuando yo tenía 14 años yo tuve una pelea muy grande con Dios porque no entendía no podía creer porque una criatura que todas las personas describen como amoroso que vaya a cuidar tanto me proteger permitía que estaba sufriendo tanto en las manos de mi hermano por tanto tuve una pelea muy grande con Dios pero ahora tres años después Dios estaba me dando una segunda oportunidad porque de las manos de un médico un obstetra yo he recibido un laudo médico de infertilidad y seis meses después yo estaba embarazada nuevamente hoy tengo un hijo de dos años en nueve meses que se llama Héctor porque siempre me gustó los nombres en castellano algunas personas aquí hoy acusaron el movimiento Pro Vida de no hacer nada por las mujeres entonces yo digo perdí cinco años de mi vida siendo feminista protestando con mi piecho desnudo en la calle hablando sobre la legalización del aborto no me recuerdo de ayudar ninguna mujer siendo una feminista pero ahora después que volví a la iglesia y decidí tener mi hijo y amarlo respetado también tampoco podía continuar defendiendo la legalización del aborto porque estaba sentiendo la vida se desarrollando dentro de mi cuerpo estaba escuchando las batidas latidos gracias latidos de su corazón no era un conjunto de células no era una montada de sangre eras un bebé no eras un feto ni un embrión era un bebé e hizo solo que era y necesita ser protegido entonces cuando volví a la iglesia conocí tantos proyectos tenemos la iglesia católica tiene más de 60.000 instituciones de caridad por todo el mundo con maternales para los niños casas de recuperación para adictos casas para personas con enfermedad muy graves también no sé cómo se dice en español necesito ayuda abrigos para personas que están viejas son viejas geriátricos me gustaría preguntar cuántas instituciones de caridad tienen las feministas no sé me gustaría saber porque la iglesia y los providas tienen más de 60.000 que están ayudando con sus propias manos eso es mi testimonio y también me gustaría también dar una sugestión para las feministas y también para los señores deputados y deputadas las feministas son muy fuertes de mí mira mucho mucho no soy más feminista porque no soy más una feminista porque yo he descubierto una manera mejor de ayudar a las mujeres y hago eso a través de la iglesia y a través de la vida en Brasil tenemos casi gracias a Dios en todas las capitales instituciones privadas que se llaman casas providas entonces convencemos las mujeres desesperadas que quieren abortar a no abortar y damos casas para que ellas puedan vivir con mucho respeto amor cariño y dignidad tratamos de ellas con psicólogos asistentes sociales abogados también las que están fuera de la escuela damos aulas soy profesora de inglés las capacitamos para el mercado de trabajo o sea reconstruimos su vida porque el aborto no es lo problema no eres una opción el aborto es una cosa muy maligna no es una cosa divertida como ah voy a hacer un aborto porque no tengo nada que hacer hoy no 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 se trata de eso cuando una mujer queda embarazada ella está pensando Dios mío y ahora dónde está el padre que mi mamá y mi papá van a matar qué voy a hacer puedo continuar mi universidad tengo que parar los estudios cómo voy a hacer para trabajar empieza a pensar en pensar en pensar en las opciones hasta que no sobra nada entonces hay problema el aborto no eres el problema eres una desesperanza muy grande entonces tenemos que primero antes de pensar en legalizar el aborto en Argentina tenemos que pensar primero cómo resolver los problemas pendientes de las mujeres justicia para que se haga con los violadores necesitamos dar todas las oportunidades para que las mujeres tengan un lugar apropiado para dejar sus hijos para trabajar y ser económicamente independientes tenemos que primero dar educación para nuestras niñas primero necesitamos resolver los problemas después necesitamos pensar si vamos o no legalizar el aborto entonces el dinero el esfuerzo que ha hecho para hecho no perdón todo el esfuerzo la lucha que se quieren hacer para legalizar el aborto doy una sugestión vamos criar en la Argentina y ahora hablo directamente con señoras deputadas y deputados la posibilidad de estas mamás que están desesperadas resolver sus problemas porque después de hacer un problema que suerte tuve aquella mujer tan bonita que es una actriz no conozco pero que suerte ella tuve tuve de ser ahora una persona feliz independiente sin ningún trauma pero ni todas las mujeres que van a hacer un aborto terán la misma suerte y tenemos que elevar en consideración todos los casos entonces vamos primero a resolver los problemas de las mujeres que causan lo desespero por el aborto también no hay solamente esas dos opciones abortar o no abortar hay que resolver todos los problemas de las mujeres porque argentina es una nación de mujeres es una nación que ama respeta todas las mujeres incluso las mujeres que están por nacer gracias muchas gracias Sara invitamos ahora a Adriana Silvia Abrametto abogada y asesora de la legislatura de Río Negro bueno hola a todos y a todas desde tiempos inmemoriales el patriarcado utilizó la sexualidad de las mujeres como el perfecto instrumento para someternos discriminarnos y controlarnos fue precisamente nuestra condición biológica de procrear la razón por la que nos condenaron a vivir en el ámbito privado del hogar dedicadas casi con exclusividad a la reproducción de la especie y al cuidado de la familia como si ese fuese nuestro único destino posible en ese contexto es que considero la criminalización del aborto como una forma de castigo a las mujeres que no cumplen con esos mandatos culturales y ejercen su derecho humano a decidir disfrutando libremente de su sexualidad no sirvió de mucho no sirvió de nada aunque esté penalizado el aborto voluntario se practica igual y desconocerlo es de una gran hipocresía también es cierto que solo pueden acceder a abortos seguros un pequeño grupo de mujeres las que cuentan con los recursos necesarios para pagarlos profundizándose así la brecha social entre las mujeres las que pueden pagarlo tienen acceso a la seguridad y calidad de la práctica y las que no solo les queda recurrir a la clandestinidad aún poniendo en riesgo su vida o su salud en forma urgente tenemos que resolver la legalización del aborto ante el impacto que tienen las muertes maternas no importa cuántos abortos se practican no nos interesa discutir cuántas mujeres mueren nos basta con saber que una sola mujer muere en Argentina a causa de un aborto clandestino porque el aborto está penalizado para que tengamos que resolver el problema desde hace casi 100 años ya se dijo acá que existe el aborto legal en nuestro país el código penal aprobado en el año 1921 tiene previsto en su artículo 86 los supuestos en que la interrupción del embarazo es legal me refiero a los casos en que el embarazo es producto de una violación cuando la mujer es incapaz o cuando existe riesgo para la salud si el legislador hubiera querido considerar el aborto como un homicidio como se plantea acá las penas deberían haber sido mucho más severas y los casos previstos en este artículo deberían haber sido definidos como atenuantes de la pena y no como supuestos de aborto legal como dije la interrupción legal del embarazo ya se encuentra contemplada en nuestro sistema penal nuestro reclamo hoy es despenalizar los casos en que las mujeres haciendo uso a su derecho a la autodeterminación reproductiva en forma libre y voluntaria puedan decidir entonces sobre la interrupción o no del embarazo estamos hablando de poder ejercer los derechos humanos reconocidos a las mujeres en el contexto internacional dentro de los cuales se describen los derechos sexuales y reproductivos la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo forma parte precisamente de ese derecho que tienen las mujeres a la salud sexual y reproductiva y a la autonomía reproductiva en tal sentido tenemos la obligación como Estado y como sociedad de garantizar el ejercicio real y efectivo de esos derechos y así cumplir con los compromisos contraídos por nuestro país en el sistema de derechos humanos internacional desde hace años los organismos de derechos humanos vienen denunciando a los gobiernos como el nuestro por violar el derecho humano a la salud de las mujeres al persistir con una política que penaliza el aborto cumplir con esos compromisos internacionales es de un enorme valor porque es un símbolo de voluntad de pertenecer al mundo moderno el congreso de la nación argentina tiene hoy la oportunidad de convertirse en un verdadero parlamento sensible al género ustedes tienen hoy la oportunidad de elegir si legislar haciendo visibles los deseos intereses necesidades y derechos de las mujeres o legislar para negarnos el ejercicio a nuestros derechos humanos también quiero hacer una contribución desde mi experiencia muchas veces se aprueban leyes muy buenas pero en la práctica cuando las mujeres quieren ejercer esos derechos reconocidos en esas normas se encuentran con barreras que les impiden ejercerlos efectivamente después resulta que la norma se contrapone con otra de mayor jerarquía o que puede darse a dobles interpretaciones etcétera etcétera quienes trabajamos por los derechos de las mujeres sabemos perfectamente que siempre aparece esa quinta pata al gato la del patriarcado quizás para perjudicarnos por eso les pido a los diputados y diputadas que tienen hoy la responsabilidad de legislar este tema que si fuera necesario se realizara una revisión integral de la normativa argentina del código civil y comercial por ejemplo y hasta de la constitución nacional si fuera necesario para que no quede ningún resquicio jurídico o legal que pudiera limitar o impedir que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho a la interrupción legal del embarazo de manera libre y con dignidad sin tener que someternos a ningún otro trámite o procedimiento que los absolutamente necesarios para realizarnos esa práctica en la provincia de Río Negro de donde vengo a pesar de tener una ley que hoy se mencionó acá ya un minuto por favor que regula la atención sanitaria de los casos de aborto no punible el año pasado en un hospital público una joven con padecimiento mental que había sido violada se presentó solicitando la interrupción del embarazo el que le fue denegado argumentando que ya habían pasado más de 14 semanas ustedes tienen hoy una doble responsabilidad por un lado hacer efectivo el derecho ya reconocido que tenemos las mujeres a la autodeterminación reproductiva y las mujeres a la autodeterminación reproductiva y por otro que ese derecho lo podamos ejercer con libertad y con dignidad sin garantizar los derechos humanos de las mujeres despenalizar el aborto voluntario y legalizar el aborto voluntario con una política pública integral y efectiva por eso es que vengo hoy a apoyar el proyecto presentado por la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito muchas gracias y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias es el momento ahora de convocar a Catalina Balaguer trabajadora despedida de PepsiCo agrupación Pan y Rosas puede ser buenas tardes mi nombre es Catalina Balaguer fui una de las 600 trabajadoras y trabajadores despedidas por el cierre de la planta de PepsiCo nosotros luchamos contra el cierre y los despidos y en el medio de eso sufrimos una terrible represión comandada por la gobernadora María Urgeña Vidal soy militante también de la agrupación Pan y Rosas y del partido de trabajadores socialistas en el frente de izquierda no quiero dejar de hacer referencia en este momento y porque me hermana la clase en mandar mi solidaridad a las trabajadoras y trabajadores del subte que hoy fueron brutalmente reprimidos también quiero enmarcar este debate en el medio de nuevos despidos ajustes y tarifazos que también que también llevan al pueblo trabajador a más hambre como también las negociaciones al FMI y eso sobre todo lo sabemos las mujeres porque somos las que más probablemente vamos a sufrir esa situación a lo largo de estas semanas escuché y hoy pude presenciar todo tipo de razones por las cuales el derecho a la interrupción del aborto no debería ser legal en primer lugar me quiero referir y les quiero hablar y quiero hablarles a la gente que está en contra del derecho al aborto a esas que yo entiendo que claramente tienen una posición hipócrita y que se llaman pro vida no hicieron otra cosa durante todo este tiempo que remarcar el mayor desprecio por la vida de las mujeres de mi clase trabajadoras y pobres que mueren por abortos clandestinos nos cosifican a las mujeres como máquinas de reproducción como si por ser pobres fuéramos ignorantes como si por nuestras carencias no pudiéramos decidir sobre nuestros propios cuerpos nos quieren hacer aparecer como asesinas a las que estamos a favor de la legalización del aborto también escuché hablar de los derechos del niño por nacer déjenme decirles que la iglesia esa que también prepara con ustedes los alegatos que acá exponen es una institución denunciada hasta el hartazgo por ser abusadora abusadora de niños y niñas y por encubrir a esos miembros responsables de estos crímenes pero bueno que se podría esperar de la iglesia que fue responsable de encubrir confesar y perdonar a los militares cuando torturaban violaban y desaparecían a mujeres embarazadas yo creo que primero le deben muchas respuestas a esta sociedad y que mal les cabe el nombre de provida ustedes no tienen autoridad moral para hablarnos a nosotros del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos por eso además de exigir la legalización del aborto decimos fuera las manos de la iglesia en este debate por nuestros derechos fuera de separación de la iglesia del Estado los que están en contra del derecho al aborto también dijeron que el ser humano nace libre e igual a otros nuestras vidas y la de nuestros hijos no nacen ni libres ni iguales cuando era yo mucho más joven y toda mi vida he trabajado trabajé como empleada doméstica en una casa donde durante mis horas de trabajo me dejaban un arma como una forma de amedrentarme luego trabajé en fábricas al igual que muchísimas de mis compañeras que me levantaba a las 4 de la mañana para salir a trabajar en muchos casos más de 10 horas compañeras como yo trabajadoras algunas sostenes de familia y otras compañeros sin trabajo hemos tenido que soportar las más terribles humillaciones para poder garantizar los alimentos de nuestras familias hasta han llegado a sufrir abusos sexuales por parte de supervisores y jefes he tenido que dejar a mis hijas solas para poder trabajar 16 horas y apenas podía encargarme de ellas trabajé muchos años en la industria de la alimentación con compañeras que prácticamente vivíamos en la fábrica para poder comprarles unas zapatillas y que nuestros hijos no sigan pasando otro invierno en hojotas trabajé con compañeras que vinían a la fábrica fajadas porque si se les veía la panza producto del embarazo que sí querían podía ser motivo de despidos y otras compañeras que perdían los embarazos producto de los ritmos de producción y las altas jornadas trabajé con mujeres a las que la patronal las echaba siendo aún muy jóvenes porque ya estaban rotas y a otras tantas las encerraban en una jaula viendo qué hacer con ellas porque ya no podían estar en las líneas de producción tuve que ayudar a muchas de mis compañeras que le dolían sus pechos endurecidos de no poder amamantar porque tenían que volver a la línea de producción trabajé con compañeras que querían tener hijos y no podían y nosotros recuerdo que mientras descansábamos leíamos en las revistas de farándulas como mujeres famosas podían acceder a métodos de fertilización asistidas que eran inaccesibles para nosotras un minuto por favor hemos ido a atendernos a salitas en donde los médicos defensores de la vida se negaban a entregarnos las pastillas anticonceptivas y a colocarnos el Duke gratis pero si lo hacían en las clínicas privadas nuestras hijas e hijos no tienen educación sexual en los colegios y muchísimos más son los que van a los colegios solamente para comer y otro tanto ya no van al colegio porque tienen que changuear trabajé y sentir el gran dolor de no poder alzar a mis hijas por las enfermedades profesionales por los ritmos de trabajo musculoesqueléticas tendinitis y hernias las difíciles condiciones para acceder a un aborto seguro son una de las demostración de esto que digo no somos iguales algunas compañeras e hijas de compañeras han muerto por consecuencia del aborto clandestino el Estado es responsable de este femicidio silencioso la vida de las mujeres de la clase obrera de nuestras hijas jóvenes no es igual a la gerenta como la CEO de PepsiCo no es igual a la de los empresarios es por eso y por todo esto que nosotras las trabajadoras nos organizamos y luchamos por nuestros derechos por todo tipo de machismo opresión y explotación y lo hacemos juntos nuestros compañeros varones y un ejemplo de esto fue la gran lucha que dimos en Pepsico con nuestros compañeros y quiero terminar pero tenemos que respetar el tiempo nosotros en la fábrica hemos luchado para cambiar esas condiciones nuestras compañeras habían accedido a guardería nos han pagado categoría y las compañeras embarazadas tenían licencia para poder estar y cuidar de sus vidas estos pequeños ejemplos demuestran quienes estamos verdaderamente por el derecho a la vida porque nuestras vidas valen más que sus ganancias es por demás de evidente que si estamos acá es por nuestra lucha y por la profunda formosa de nuestro reclamo un minuto abajo por favor cierre si estoy cerrando no bueno pero un minuto abajo ya me está haciendo demorarme porque me pierdo si yo quiero terminar porque nosotros estamos acá y debemos seguir movilizados como lo hacemos desde hace muchos años porque nadie nos regaló nada ningún gobierno nos ha entregado ningún derecho y entonces por eso es que apelo a todas nuestras mujeres trabajadoras a los hombres a los estudiantes y a todos los que nos acompañan a seguir nuestras luchas a redoblarlas faltan muchos pocos días faltan pocos días para que se vote la ley y nosotros no podemos dejar que solamente se discuta acá es por eso que yo desde acá propongo hacer una buena jornada me gustaría contarle el micrófono usted está casi dos minutos abajo por favor respete los tiempos de este recinto bueno muchas gracias muchas gracias es el momento de convocar a María Soledad Ceballos licenciada en comunicación social muchas gracias buenas tardes a todas a todos quienes todavía están acá gracias por el espacio y gracias al diputado nacional por Córdoba Pablo Carro que fue quien me invitó a estar acá soy comunicadora social egresada de una universidad nacional pública laica gratuita de Córdoba soy trabajadora de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual soy trabajadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y soy integrante desde que existe de la red PAR Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista defiendo y sostengo que el derecho a la comunicación también es el derecho a abortar de manera legal segura y gratuita los medios de comunicación son reproductores constructores inventores de realidades muchas veces de historias de miradas y con ello inciden sin dudas en la construcción de la opinión pública inciden entonces en la construcción de ese sentido común naturalizando y reforzando patrones culturales e invisibilizando realidades esto hay apenas algunos ejemplos de cómo desde los medios de comunicación también hay determinadas miradas puestas ¿sí? un portal de noticias de un canal televisivo de Córdoba recientemente elegía titular y ubicar en la sección de policiales a una noticia de una niña abusada por su padrastro una niña de apenas 11 años abusada por su padrastro y embarazada otra imagen que veíamos esto será bueno acá me quedé ¿no? ahí después lo puedo manejar acá bien bueno recientemente encontrábamos en redes sociales circulando el graph de esta noticia que tenía que ver con darle el título de mujer a una tenista profesional que acababa de parir como si las mujeres fuésemos solo mujeres cuando parimos ¿sí? otro ejemplo ah ese es el anterior ahí voy otro ejemplo elegido para para este momento es como también los medios de comunicación eligen titular una noticia de una manera tendenciosa eligiendo una cita textual de una actriz argentina con una mirada sesgada porque después en el cuerpo de la nota encontramos una posición totalmente distinta a la que elegían para el título ¿sí? es una manera de construir la noticia casi siempre se han escuchado en Argentina las mismas voces que desde los medios de comunicación han ignorado y han desestimado el derecho de las mujeres a su salud integral durante años también la práctica clandestina del aborto fue acompañada por la invisibilización y la desinformación así en ese contexto fue el feminismo fueron las activistas fue el movimiento de mujeres que no se quedó callado y en julio de 2009 para el otro lado las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto difundían el manual cómo hacerse un aborto con pastillas acá vemos la tapa del manual aquel manual circuló también de manera prácticamente clandestina como el aborto porque la comunicación y la información en ese entonces también estaban restringidas muchas radios las comunitarias las alternativas eran clandestinas eran ilegales no tenían legislación eran las llamadas truchas aún así esas voces estaban al aire y fueron las redes de mujeres las feministas los colectivos de comunicadoras de radialistas de periodistas y de activistas que entendieron que el acceso a la información era y es el acceso a información segura para interrumpir un embarazo no deseado la difusión de este manual permitió que la clandestinidad de los abortos se realice de manera menos insegura y muy acertadamente el manual y la línea telefónica que acompañaba a las mujeres a abortar decía más información menos riesgo se estaba diciendo en definitiva que garantizar la información era también y es garantizar el derecho de las mujeres luego llegaron las socorristas y su inconmensurable trabajo en el acompañamiento y asesoramiento con información a las mujeres que deciden abortar hoy ante la urgencia evidente de resolver una problemática compleja de salud pública y en un marco de derechos que así lo sostienen también desde los medios de comunicación el contexto es distinto la participación de algunas voces de mujeres y feministas en medios de comunicación a comienzos de este 2018 lo vimos antes de la presentación por séptima vez del proyecto de legalización y despenalización del aborto puso en evidencia una vez más la urgencia de una realidad que ya es ineludible la agenda mediática y la política fue marcada por la discusión en las pantallas de medios de comunicación sobre la despenalización del aborto y la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado la consecuencia fue que en esos días se disparó la palabra misoprostol en las búsquedas de Google ahí vemos el índice de nuevo más información menos riesgos difundir informarse hacer saber es facilitar herramientas para acceder a derechos y ese acceso es garantía del derecho a vivir una vida libre de violencias y hacer que aquel embarazo no deseado pueda ser atendido en un hospital de manera segura legal y gratuita hace algunas semanas escuchamos a Norma Cuevas la mamá de Ana María Acevedo y en algún momento imaginé que el debate ya debía concluir después de las palabras de Norma sin embargo hay una realidad que el aborto tiene que seguir siendo contado tiene que seguir siendo discutido tenemos que seguir entendiendo que es una urgencia atender y que luego de tantos años en esta instancia ha modificado subjetividades nos ha transformado nos ha sacado culpas prejuicios nos ha nos ha quitado silencios y nos ha sacado los miedos una vez más más información menos riesgos desde octubre del 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522 reconoce el derecho a la información como un derecho humano inalienable el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo también diputadas diputados tiene que serlo el tiempo de despenalizar y legalizar es ahora gracias muchas gracias bueno hemos finalizado los oradores de este bloque de la mañana quiero agradecerle a todos los expositores por sus exposiciones seguramente van a ser de mucha utilidad para todos los diputados que siguen este debate y para toda la sociedad que también lo sigue con mucha atención así lo demuestra la cantidad de entradas que tiene el youtube de la cámara de diputados y la repercusión en las redes sociales si les parece voy a hacer las primeras preguntas tenemos muy poquitas así que seguramente vamos a terminar rápido tienen dos minutos cada expositor para responder la primera pregunta es para Ernesto Paliari ¿se encuentra Paliari? de la diputada Karina Banfi usted plantea que el método que se utiliza para el cálculo de la cantidad de abortos por año es incorrecta y debe rehacerse con una estadística correcta mi pregunta es toda en una son tres preguntas pero todas en el mismo sentido ¿cómo contabiliza usted los abortos clandestinos? ¿cómo calcula la causa de la clandestinidad en sus mediciones de forma correcta? ¿cuál es su método? el tema de la legalización en los países donde no está aprobado el aborto donde no hay estadísticas legales se hace por un trabajo de encuestas donde se le pregunta a la gente cuántos abortos opinan que hay esos cálculos siempre son erróneos le vuelvo a responder lo que dije el doctor Koch que es especialista en estadística yo no soy estadístico soy médico ha reportado perfectamente esto en la exposición del otro día los métodos que se usan él usó un método natural donde estudió el caso por ejemplo Uruguay el último caso que estudió cuántos abortos sacaban por estadística quedaba algo de 33.000 y cuando se legaliza el aborto se hicieron 3.000 abortos eso es el sistema que se utiliza entonces cuando uno tiene que hacer un cálculo estadístico tiene que dar datos precisos es lo mismo cuando se hace una encuesta política se le pregunta a un grupo de gente a veces representativo a veces hay errores y acá son muy subjetivas las preguntas y hay que ver a quién se le pregunta bueno ya está gracias la doctora Florencia Luna se encuentra no? bueno igual la voy a leer es del diputado Federico Samarvide a partir de qué momento considera usted que comienza la vida humana y después tengo dos preguntas de la diputada Araceli Ferreira la primera es para la doctora Susana perdón la doctora Sandra Romero ¿se encuentra? sí con un corazón latiendo y con la identidad genética única que usted mencionó como atributos de una persona humana viva ¿también puede firmarse un certificado de defunción bajo la ley de donación de órganos? bajo los mismos parámetros ¿hay vida y se y se es persona en la etapa inicial de gestación? pero si hay muerte cerebral un cadáver latente no es persona aunque tiene pulso órganos funcionales y hasta puede tener un bebé en esa condición ¿cómo analiza este doble estatus legal? ahora tengo con respecto a la primera parte buenas tardes a todos con respecto a la primera parte de la pregunta me parece que no es puntualmente un tema médico es más que todo un tema legal esto está claramente expresado no se hacen certificados de defunción cuando hay un aborto eso no se hace porque no hay certificado de defunción entiendo yo que porque no hay registro administrativo de la persona creo que es para otro tema de debate ese y no el de hoy con respecto a la segunda parte de la pregunta ¿me la puede repetir? sí, claro bajo los mismos parámetros hay vida y se es persona en la etapa inicial de gestación pero si hay muerte cerebral un cadáver latente no es persona aunque tiene pulso órganos funcionales y hasta puede tener un bebé en esa condición ¿cómo analiza este doble estatus legal? ese es un tema muy interesante que bueno hay gente jurídicamente preparada mucho más que yo para expresar ese punto con respecto a lo que es donación de órganos hay una vasta legislación al respecto que también considero que podría ser forma de otro tipo de debate si se quisiera evitar la donación de órganos que creo que debe ser a lo que apunta que me hace la pregunta con respecto a la vida claramente cuando el ser humano se está desarrollando las células se organizan de tal manera no en forma accidental se organizan de tal manera que van a desarrollar los órganos en consecuencia cuando yo expreso el origen o el inicio de la vida expreso que la vida se inicia desde que existe una célula con carga genética propia de ser humano eso es desde que es un cigoto no lo digo yo lo dicen los científicos del mundo con respecto a cuando se inicia la vida del corazón esto también lo dicen los científicos del mundo que se inicia cuando que se inicia cuando el feto el embrión tiene aproximadamente 16 días la naturaleza es extremadamente sabia no hay vida sin corazón en el ser que se está gestando tan es así tan claro es esto que la acardia no existe sin corazón no hay vida pero fíjese que irónico el chico nace sin cerebro puede nacer sin cerebro o sea la encefalia existe ese ser llega a nacer sin cerebro entonces es quizá punto también de otro debate con respecto a lo que la diputada o la persona me pregunta yo no tengo el poder de todas las respuestas puedo expresarle lo que yo por mi ser médico les puedo contar con total humildad no me creo dueña de la verdad gracias gracias está respondido diputada una pregunta para el doctor Cantón que no está me imagino pero igual la leemos también de la diputada Araceli Ferreira ¿qué valor tiene la convención sobre los derechos del niño en nuestro país? ¿prevalece la ley aclaratoria o el artículo 1 del texto convencional? creo que claro porque el doctor Cantón habló sobre la otra convención porque no llegó a ser a tiempo habló sobre la convención interamericana de derechos humanos se la trasladaremos diputada bueno muchísimas gracias ha sido una jornada una mitad de jornada muy extensa quiero agradecerle a todos por su presencia seguimos este debate histórico los invito tenemos un break muy muy por cortito porque a la tarde tenemos muchos expositores así que invito a todos los diputados y diputados que continuamos con este debate a partir de las 14.30 horas es decir dentro de media hora muchísimas gracias a todos estamos muy contentos con todo cómo se va desarrollando todo este debate muchas gracias 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 Gracias.